Cuando pierda todas las partidas Bueno, César, vamos al 2 de mayo, mejor dicho, a la guerra de la independencia. A la guerra de la independencia, sí. Que es un proceso mucho más complejo, más interesante, hay que decir, como todos los procesos complejos, también más sencillo, en fin, de rebatir por lo menos en lo que tiene de heroico, que también lo tiene. Vamos a ver, hay un punto de inicio, que es el hecho de que Napoleón decide que se va a quedar con la corona española y se la va a entregar a un hermano. Cuando dices la corona, no es la península, sino la corona, las Indias. Esa, efectivamente. Entonces, vamos a ver, esta idea Napoleón ya la acarició en 1803, y en 1803 llegó a la conclusión de que no merecía la pena, que efectivamente España era un país aliado y no merecía la pena. A finales de 1807, Napoleón ya está decidido a quedarse con España. De hecho, se conservan las cartas que él envía primero a su hermano Luciano, diciéndole, estoy pensando en ti como rey de España. Luciano echa balones fuera porque no tenía el menor interés, y entonces se decide por José y le dice, he decidido que eres el rey de España. Se conservan también varias cartas de José diciendo, ni falta que me hace a mí ser rey de España, yo no tengo ningún deseo. Pero Napoleón había tomado la decisión, y fundamentalmente la toma porque él se da cuenta de la absoluta endeblez de la monarquía española. ¿Hasta qué punto la monarquía española estaba en el aire después de que Fernando había dado un golpe a su padre, Carlos IV, y se había proclamado rey? Pues se ve en el hecho de que cuando Mirá viene como jefe de los ejércitos franceses que tienen que entrar en España, supuestamente para apoderarse de Portugal, y como aliados de España, Mirá piensa que él va a ser el rey, porque está casado con una buena parte, y piensa que en ese reparto de coronas entre los familiares que está haciendo Napoleón, pues que a él le va a tocar la corona de España, que se la merece. No fue el único caso en el norte de Europa, un general tuvo éxito. Efectivamente, Bernadotte en Suecia, que por cierto dio muy buen resultado. Cuando se produce esa entrada, cuando Mirá llega a Madrid pensando que le va a tocar la corona, él por supuesto trata con enorme desprecio a Fernando VII, es más, le sigue llamando príncipe de Asturias y le rinde los honores típicos del príncipe de Asturias, lo cual a Fernando VII le sentó como un tiro e inmediatamente quiere protestar ante Napoleón. Y Napoleón le dice que le espera en Vitoria, con lo cual Fernando VII emprende el camino hasta Vitoria, llega a Vitoria, donde no le espera Napoleón, y entonces Fernando VII empieza a temerse que Napoleón lo que le quiere llevar es a Francia, le quiere hacer prisionero, y se quiere apoderar de España. Pero como se entera de que Carlos IV también ha abandonado Madrid en dirección a Bayona, donde le esperaba Napoleón, y teme que el padre le acabe destronando como él destronó al padre, finalmente cruza la frontera y se encuentra con Napoleón. La situación de lo que sucede en Bayona es terrible, porque por un lado, en un momento determinado, en una entrevista feroz en la que está Napoleón, Fernando VII vuelve a renunciar a la corona en pro de su padre, Carlos IV, y Carlos IV se la entrega a Napoleón, y la descripción de Napoleón de la entrevista es feroz, porque dice que Carlos IV es un hombre bueno y un buen padre de familia, claro, le acababa de dar la corona española. No era para menos que Fernando VII es muy malo y muy enemigo de los franceses, lo cual seguramente era cierto en los dos extremos, y que María Luisa era una señora malísima y que tenía además su vida pintada en la cara, lo cual es francamente algo muy malvado, pero era la situación. Desgraciadamente Goya lo acredita. Es cierto, es cierto. De hecho hay una entrevista a finales de abril entre Napoleón y Escoikis, que era este canónigo siniestro que acompañaba a Fernando VII y le había ayudado en el golpe de Estado, en el que Napoleón le dice me voy a quedar con España, y Escoikis le dice ¿por qué quiere usted acabar con los Borbones si son nulos? Y esto está contado tanto por Escoikis como por Napoleón, y Napoleón le dice me da igual que sean nulos, eso ya lo sé, pero yo me voy a quedar con España. Luego Napoleón en Santa Elena lamentaría no haber hecho caso a Escoikis, y le cita expresamente, pero en ese momento tiene muy claro que se puede quedar con España. Es decir, que él tuvo la opción de una dinastía títere, en realidad, aunque la histórica tal, y la rechazó. La rechazó, porque estaba convencido de que podía dominar España. La verdad es que la reacción de lo que hoy llamaríamos poderes fácticos todavía sustentaba más las conclusiones de Napoleón. Es decir, la corte no se opuso, el ejército colaboraba con el ejército francés, aunque el ejército francés se fue apoderando de distintas plazas que no estaban en el camino a Portugal, como era el caso de Figueras o era el caso de Barcelona, a veces con engaños. Por ejemplo, en el caso de algunas plazas catalanas, los franceses fingían que tenían heridos, pedían entrar en el castillo para cuidar a los heridos, los heridos se quitaban las vendas, milagrosamente se levantaban de las camillas y se apoderaban de la plaza española. Y en ese sentido, pues lo cierto es que ni la corte, ni el ejército, ni la iglesia católica se opusieron. ¿Cómo se llega entonces al 2 de mayo? Pues de manera absolutamente espontánea. Cuando el pueblo de Madrid, a las 7 de la mañana, se da cuenta de que se llevan a los últimos miembros de la Casa Real Española, concretamente a la reina de Truria, se organiza un tumulto delante de Palacio, inmediatamente los franceses mandan un par de piezas de artillería para acabar con el tumulto y disparan a bocajarro, y eso tiene la virtud de que provoca un alzamiento popular. Es decir, esa gente inmediatamente se dirige hacia la Puerta del Sol, en la Puerta del Sol tienen el choque con los mamelucos que ha inmortalizado en su cuadro Goya, y cuando son totalmente expulsados de la Puerta del Sol, corren algunos hacia el Parque de Monteleón, que era un lugar, que era un cuartel de artillería desde hacía muy pocas semanas, con la intención de que les den armas. Y ahí se encuentran con los pocos militares, porque son verdaderamente una excepción, y además solo en el arma de artillería, que habían pensado en resistir, que eran Daoiz, Velarde, y además Velarde incluso había diseñado durante el mes de abril un plan de defensa contra la invasión francesa, que estaba magníficamente trazado, pero que lógicamente nadie le hizo caso, porque a fin de cuentas era un capitán de artillería. Resistirían en el Parque de Monteleón hasta que se quedaron sin municiones, y sabido es, y lo contaremos la semana que viene, cómo a partir de ese 2 de mayo existe una reacción, pero insistamos en ello, fue espontáneo, afectó exclusivamente a muy poquitos militares que ya pensaban resistir, y al pueblo. Pero de luego eso vamos a hablar luego en la mentira. Bueno, luego en la mentira de la historia vamos a ver hasta qué punto fue el pueblo español el que se levantó, no se levantó, se acostó, etcétera. Sí, porque en Madrid están las marquesinas de los autobuses que parece que fue Fuento de Juna, todos a una, vamos. No, perdona. Hay verdad y no verdad, vamos a verlo. Sí, bueno, hay mentiras totales que sin embargo cuelan. Bueno, 100 años de honradez en la historia del Partido Socialista, por ejemplo. Y 40 de vacaciones. Y ni un minuto más, decían los del partido cuando había partido. Bueno, César, probablemente la gran mentira piadosa de la historia es que el 2 de mayo se levanta el pueblo español como un solo hombre, mujer, niño o incluso rusio, porque también los burros en esa época tenían su papel. Bueno, vamos a ver, esto es mentira. O sea, aclaremos que hay un sector del pueblo español que se levanta de manera espontánea, valiente y desinteresada el 2 de mayo, que fundamentalmente son las clases populares. Clases populares que a veces son madrileños, a veces eran los de provincias que pasaban por Madrid, que ya entonces eran muchos, y que esos son los que verdaderamente se levantan y efectivamente son hombres y mujeres, artesanos y menestrales, mesoneros y hasta presos, porque se puso a los presos en libertad durante el 2 de mayo para que combatieran contra los franceses y al día siguiente se presentaron todos en la cárcel menos uno. Es decir, a diferencia de lo que pasó en 1936 con los presos del Frente Popular, que no volvió ninguno y muchos, es verdad, que integraron las checas, aquí eran presos decentes, eran delincuentes decentes, se apoderaron de una batería francesa cerca de la Plaza Mayor, causaron bajas a los franceses hasta que se quedaron sin municiones y al día siguiente habían dado su palabra y todos se presentaron en la cárcel menos uno. De modo que en ese sentido fue una sublevación popular. ¿Quién no se alzó contra los franceses? Para empezar la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno consideraba que los franceses eran verdaderamente aliados, que sublevarse contra ellos estaba muy mal y el 3 de mayo, después de que Mirá había fusilado por centenares a los pobres madrileños, le nombraron encima presidente de la Junta de Gobierno. Y además insistiendo en que había que obedecer la Orden del Día de Mirá, que significaba fusilar a cualquiera que llevara un objeto punzante encima, con lo cual se fusiló a gente que llevaba un cortaplumas o que llevaba la típica navaja para partir el pan de los madrileños. Bueno, hay una cosa, aparte de la navaja, en muchas profesiones, lo cuenta Blanco White en su carta, en muchas profesiones era necesario. Sí, sí. Pero los guarnicioneros, es que tenían que llevar su cuchillo, porque era su mecanismo de trabajo y además para que no lo robaran, siempre lo llevaban encima. Bueno, pues los fusilaron. A esa gente se la fusilaron más. ¿A quién no se sublevó tampoco? El ejército. Es decir, el ejército se sublevó y salvó el honor militar, Daoiz, Velarde, el teniente Ruiz o Goicoechea. Pero el ejército llegó a tal punto de miseria que, de hecho, el día siguiente, al 2 de mayo, dieron un comunicado oficial diciendo que el ejército era leal a los franceses y que Daoiz y Velarde se habían sublevado no porque se sublevaran, sino porque les engañaron la gente del pueblo. Y como Daoiz y Velarde ya estaban criando malvas, pues evidentemente no pudieron desmentir el comunicado oficial. Pero las fuerzas armadas se sumaron al invasor y aceptaron la represión. Y también lo hizo la Iglesia Católica. Es decir, hubo clérigos, que es verdad, que cruzaron las filas entre franceses y españoles para atender a los heridos y, desde luego, realizaron una labor de caridad. Pero, en términos generales, la Iglesia Católica condenó el alzamiento del 2 de mayo e incluso hubo alguna pastoral como la del obispo de Guadix diciendo que bajo ningún pretexto se podía alzar el pueblo contra los franceses. Incluso llegaba a calificarlos de chusma. ¿Por qué se produce un cambio? Es decir, ¿qué es lo que hace que de esa situación en que la gente de abajo sí se subleva contra los franceses y algún militar de honor? Y, sin embargo, ni el clero, ni el ejército, ni la Junta de Gobierno lo hacen, sino que además respaldan la represión francesa. ¿Por qué se produce un cambio? Por dos razones. Primero, porque el ejemplo del 2 de mayo sobre todo conmovió a los militares. Es decir, los militares que hasta ese momento habían obedecido a sus mandos naturales, como es habitual, después de ver lo que hizo la Junta y después de ver cómo se apoyaba la versión francesa, efectivamente, en buena medida, se sumaron a la sublevación en los siguientes días. Bueno, hay que decir que socialmente también la base del ejército siempre fue popular. Efectivamente. Y ahí se produce una reacción muy clara. Y el segundo aspecto que decide sumarse contra los franceses a la Iglesia Católica son los sacrilegios. Porque cuando se produce el primer choque entre algunas fuerzas regulares españolas y algunas francesas, unas semanas después en Medina de Río Seco, y por supuesto los franceses arrollan a los españoles, saquean Medina, violan a las monjas, destruyen las iglesias, por supuesto profanan los templos, y eso se vuelve a repetir en el saqueo de Córdoba. Y ahí se produce una situación que yo creo que es muy parecida también a la de la Guerra Civil Española. Es decir, la Iglesia Católica intenta no llevarse mal con la autoridad constituida. Cuando la autoridad constituida, sea del signo que sea, se dedica a quemar iglesias y asesinar clérigos, pues evidentemente tiene que apoyar la resistencia frente a una persecución de ese tipo. Y esa es la realidad del 2 de mayo, no la de la sublevación de todo el pueblo español, porque eso tardaría por lo menos unas semanas. Bueno, pues la semana que viene. Vamos a continuar con el 2 de mayo, mejor dicho, con la Guerra de la Independencia, así llamada, que hay muchas maneras de llamarla, la Guerra Peninsular, la llaman los ingleses. Los británicos, sí. César Vidal, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando de la Guerra de la Independencia. Y sobre todo las consecuencias del 2 de mayo. Claro. El otro día empezamos a hablar qué sucedió en el 2 de mayo. ¿Quién participó? ¿Quién no participó? No participó casi nadie. Y participaron muy pocos, eso sí, heroicos. Luego ya los franceses casi obligaron a que participaran ciertas instituciones. Pero en principio el 2 de mayo, ¿cómo dejó a las grandes instituciones? Bueno, a las grandes instituciones la verdad es que las deja muy mal. Por ejemplo, en el caso de Carlos IV y Fernando VII, desde Bayona condenan el 2 de mayo. Es decir, dicen que lo que ha sucedido el 2 de mayo está muy mal y que no se puede hacer eso con el aliado francés. La Junta de Gobierno de Madrid decide nombrar presidente al general Mirá, que está fusilando en esos momentos a Mansalva, a los madrileños que se han levantado contra los franceses. Todavía el 6 de mayo la Inquisición condena el alzamiento del 2 de mayo y dice que hay que colaborar con los franceses. Seguramente en el caso de la Inquisición, porque habían pensado que si se llevaban bien con los franceses no les iba a pasar nada. Grave error del que se dieron cuenta pocas semanas después. E incluso el obispo de Guadix, en una homilía verdaderamente encendida, condenó el 2 de mayo. Es decir, en términos generales, las instituciones, incluido el ejército, que se inventó un informe falso para decir que Dawid no sabía lo que hacía y le habían liado unos que iban por la calle y entonces él los ayudó, pero que en realidad él también era amigo de los franceses. Quedaron muy mal. Reacción muy distinta fue la de los españoles. La primera reacción se produce el 2 de mayo. Esa famosa proclama de Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles, que dice la patria está en peligro, acudamos a salvarlo, que curiosamente debió de tener una extensión verdaderamente extraordinaria, porque a principios del siglo XX se descubrió nada más y nada menos que una localidad de Huelva que se llama Cumbres de San Bartolomé, una copia de la proclama más extendida firmada por Andrés Torrejón y un tal Simón Hernández. Es decir, que de aquello debieron de hacerse infinidad de copias y debió de distribuirse por todo el territorio nacional. De boca a oído o de boca a oreja y papeles, copias de Acibao. Sí, sí, exactamente. Aquello fue algo verdaderamente impresionante y la respuesta fue impresionante. De hecho, empiezan a producirse alzamientos en absoluto coordinados en toda la península. El 22 se subleva Cartagena. La población de Cartagena toma lógicamente el arsenal e inmediatamente acaba con los franceses. El 24 se sublevan Valencia y Zaragoza. El 25 la Junta de Asturias declara la guerra al emperador de los franceses y al día siguiente envía emisarios a Londres porque se da cuenta de que la ayuda internacional solo puede venir de los ingleses. Bueno, pero eso demuestra que iba en serio. Totalmente, totalmente. Porque si acuden a Inglaterra es que van contra Francia. Totalmente. Ese mismo día 25 se subleva Barcelona, que era una de las primeras ciudades que habían tomado los franceses engañando verdaderamente como chinos a los soldados de la zona. El 28 la sublevación se produce en Andalucía. Hasta tal punto que hay una flota francesa en Cádiz y los gaditanos le dicen a la flota que se entregue. Que ha quedado bloqueada y que lo único que puede hacer es rendirse. Tengo que decir, aunque hablaremos de ello la semana que viene, que efectivamente acabó rindiéndose. Pues no llegaban refuerzos franceses. Y el 30 ya casi casi como el farolillo rojo acaba sublevándose Badajoz. Es decir, lo que se produce a partir del 2 de mayo es verdaderamente un reguero de pólvora. Corre como un reguero de pólvora la sublevación por todo el territorio nacional sin ninguna coordinación, sin obedecer órdenes superiores y formándose una multitud de pequeñas juntas que llegan a la conclusión de que tienen que defender a España del invasor. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de la Junta de Asturias apela a don Pelayo. Y dice que igual que en el pasado la invasión de los musulmanes, pues hubo que enfrentarse con ella desde Asturias y con don Pelayo, pues que ahora volvía a pasar de igual. Estos que también son infieles. Exactamente. Y eran casi peores, pues esto es lo que hay. Pero claro, lo que realmente es absolutamente sensacional cuando uno lo ve las fuentes de la época, no es solamente ya la sublevación de los españoles, que esa fue extraordinaria, sino la reacción europea. Es decir, la reacción europea fue algo increíble. En Inglaterra, de manera inmediata, el Parlamento inglés votó ayudar a los españoles antes de que los españoles pidieran ayuda. Es decir, se dieron cuenta de que la cabeza de puente en el continente iba a ser a España. En Prusia ordenan la creación clandestina de un ejército, que efectivamente es un ejército que en el año 15 derrotará a Napoleón en Leipzig y después en Waterloo. Pero lo ordenan desde el 2 de mayo. Es decir, los prusianos se dan cuenta de que es posible batir a Napoleón vista la reacción en España. Es decir, que si un país relativamente apartado, aunque entonces todavía importante, se levanta espontáneamente contra Napoleón, no es invencible. No es invencible. De hecho, en Prusia se ordena la creación de un ejército nacional clandestino, que se va a ir formando clandestinamente. Y el aspecto absolutamente esencial, Alejandro I, zar de Rusia, que acaba de firmar a regañadientes la paz de Tilsit, ya tiene su primer encuentro gélido con Napoleón. Que Napoleón escribe una carta en la que dice, me he encontrado con el zar, está asquerosamente impertinente, están fríos y la culpa la tiene lo que ha pasado en Madrid. Es decir, que realmente a partir de ese momento se pone en marcha una bola de nieve que acabará con Napoleón a no muchos años, a poco más de un lustro de distancia. Pero que efectivamente en aquel momento las grandes potencias europeas lo captan de manera instantánea. Salvo Carlos IV, Fernando VII y el Tribunal del Santo Oficio que estaban en otras cosas. ¿Cómo llevaban por aquel entonces el País Vasco, Cataluña, lo que pasaba en Madrid? Eso lo vamos a ver en las mentiras de la historia, pero se levantaron como aguerridos españoles, claro. Ay, señor. Bueno, a ver, ¿qué decían, César, los catalanes y los vascos cuando llegaron los franceses? Eran tan patriotas como los madrileños, los gaditanos o los asturianos. Fíjese, por ejemplo, esta proclama del 9 de julio de la Junta Suprema de Cataluña donde dice, ninguna clase, ningún Estado puede eximirse de tomar las armas y organizarse debidamente para repeler la agresión que sufren los derechos del altar y del trono, los intereses de la nación española, su dignidad e independencia. A ver, repítemelo, César, que me encanta oírlo antes. Antes, ninguna clase, ningún Estado puede eximirse de tomar las armas y organizarse debidamente para repeler la agresión que sufren los derechos del altar y del trono, los intereses de la nación española, su dignidad e independencia. Le adelanto, además, que la Junta Suprema de Cataluña formó un ejército de 40.000 hombres, llamando a quintas a todos los que tenían entre 16 y 40. Es más, todavía voy a ir más allá. O sea, posiblemente el único ejército que verdaderamente parecía un ejército es el que forma la Junta Suprema de Cataluña. Eso sin contar los guerrilleros que, por ejemplo, en la bandera de Igualada llevaban un flamante viva España, lo cual es muy significativo, y que entre otros grandes guerrilleros, pues tuvieron, por ejemplo, a Francesc Milán del Bosque, que es el tocón de una importante familia de militares que llega hasta el siglo XXI. Cuando dice tocón se refiere a la raíz de un frontón. Un frontoso árbol, que no tocará nada, porque, claro, dadas las costumbres ahora, sobre todo en Cataluña, que aquí, quién más, quién menos, pues no. La polisemia se conserva, ¿no? Los milanes del Bosque, luego, que nacen de ahí, de ese guerrillero, luego son grandes liberales golpistas. Efectivamente, efectivamente, golpistas liberales. Y aparecen muchos en los episodios nacionales. Bueno, de hecho, además, hubo muchos. Por ejemplo, Manuel Yaudé, que participa en la defensa de Gerona, luego fue capitán general de Cataluña y ministro de la guerra. En fin, los catalanes ahí se entregaron verdaderamente. El caso de los vascos no es para menos. Escuche la siguiente proclama a los vascongados, que le leo en inicio solo. Españoles, somos hermanos, un mismo espíritu nos anima a todos, arden nuestros corazones como los vuestros en deseo de venganza, y con dificultad contienen nuestra prudencia y patriotismo hasta mejor ocasión nuestros indómitos brazos, que ya quisieran derramar sobre el enemigo la muerte que nuestros generosos pechos saben arrostrar intrépidamente. Aragoneses, valencianos, andaluces, gallegos, leoneses, castellanos, todos nombres preciosos y de dulce recuerdo para España, olvidad por un momento estos mismos nombres de eterna memoria y no os llaméis sino españoles. Bueno, esta es la proclama de los vascongados. O sea, entre ellos, por ejemplo, Zumalacárregui, que su hermano fue precisamente diputado vasco en las Cortes de Cádiz, y él fue guerrillero, acabó la Guerra de la Independencia con el grado de capitán, y luego fue el gran general de la Primera Guerra Carlista. O sea, que eso de que los catalanes, los vascos, los gallegos, etcétera, estaban en otras, es una mentira, pero de unas dimensiones tremendas. Estaban en lo que estaban todos los españoles, en la defensa de la nación española, y en que se olvidaran de que eran aragoneses, valencianos o andaluces, y no se llamaran sino españoles. Pues bueno, la has liado, César Lidal. No, no creo, no creo. Uno va a tener que hacer un... Examen de conciencia debería, pero no creo. Pero mira, esta es una de las ventajas de ser, no víctima, sino fautor de la LOGSE, de no haber hecho el bachillerato, o de haber hecho el bachillerato, no haber iniciado ninguna carrera, y alguno no pasar de graduado a escolar, que es inasequible a la alfabetización. No pueden enterarse de esto, primero, porque si lo leen, seguramente no lo entienden. Bueno, o lo entienden y se horrorizan. De todas formas, quiero adelantar que en mi libro sobre 1808, que Dios mediante aparecerá fin de mes, aparecen todos estos textos. Pues, bueno, bueno. ¿Y dónde podríamos comprar ese libro? En cualquier sitio. Las tiendas del ramo. No, hombre, no, César, no me estropees la transición. Al corte inglés, ¿dónde vamos a firmar César y yo siempre? Al corte inglés. César, muy buenos días. Muy buenos días. Pues, señor, érase que se era que Napoleón en persona llegó a España. Llegó a España porque las cosas se le habían puesto muy mal a los franceses en España. Después del 2 de mayo, la verdad es que la idea que había era que España era tierra conquistada. Durante todo el mes de mayo, como vimos la semana pasada, se fueron produciendo sublevaciones. Y entonces la decisión que acabó tomando Mirac, que era el jefe de los ejércitos franceses en España, fue someter sobre todo a Andalucía. Andalucía porque el litoral era muy grande, porque era una zona muy poblada y porque además había una flota francesa que estaba en San Fernando y que había quedado bloqueada. De manera que envió a Dupont en dirección a Andalucía con la intención de llegar hasta Cádiz y someter toda la región. Dupont que era un general que tenía una cierta experiencia incluso de la época de Luis XVI y que además Napoleón le había enviado a España para que se ganara el bastón de Mariscal, que supuestamente se lo iba a ganar con mucha facilidad. Dupont se llevó primero una gran sorpresa y fue descubrir que Napoleón no tenía ni idea de lo que era España. Porque Napoleón estaba convencido de que los ejércitos iban a poder vivir sobre el terreno como había pasado en Italia y en Alemania. Es más, estaba convencido de que España era como Italia. Error en el que incurre muchísima gente. Con lo que se encontró en pleno mes de junio, el señor Dupont fue con que hacía un calor espantoso al cruzar de Espeña a Perros, con que no había de qué abastecerse y con que realmente las líneas de abastecimiento se le alargaban. Y cuando pidió que le enviaran desde Madrid galleta, que era la comida habitual de la tropa, pues le dijeron que en Madrid podía haber un alzamiento en cualquier otro momento y que no le podían enviar galleta. De esta manera... Perdona que te interrumpa, galleta es lo que yo entiendo por galleta. Es un tipo de pan especial que se daba a comer a la tropa y a la marina. Era también, exacto, el que se comía en los barcos. Efectivamente. Agua y galleta. Exactamente. Sí, es un tipo de fereal, por decirlo de alguna manera, soldadesco. Está entre el pan y la torta más cerca del digestive, podríamos decir. Ya, ya. Una cosa contundente. Una cosa así, pero no había... Sí, que con agua se llena. Sí, 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 sí. Efectivamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que llegó hasta Córdoba y evidentemente en Córdoba los franceses se comportaron como se estuvieron comportando durante toda la guerra en España. Es decir, violaron a las monjas, destruyeron las iglesias, saquearon los templos, asesinaron a los civiles, etcétera, etcétera. Y se cargaron tantísimo con el saqueo de Córdoba que la marcha del ejército se hizo muy lenta. Porque, de hecho, hasta la tropa rasa iba cargada de todo lo que había robado en Córdoba, de donde se llevaron los cálices, las casullas, en fin, todo lo que pudieron encontrar. Es decir, que Córdoba es la platería tradicional española. Sí, no, no, desde luego los franceses eso lo comprobaron enseguida. En esa situación, de pronto, a Dupont le llegaron noticias de que había un ejército español que se estaba reconstituyendo en Andalucía. Renunció a seguir hacia Cádiz e intentó volver hacia Madrid. Y le pilló, habiendo tomado las alturas en Bailén, el ejército del general Castaños. La derrota de Bailén fue una derrota enormemente importante porque fue la primera vez que los ejércitos franceses eran derrotados. Pero, además, fue una derrota que se debió a una serie de razones importantes. Primero, que Castaños actuó como táctico de manera sensacional. Es decir, consiguió dividir a las tropas francesas, consiguió ocupar las alturas, emplazó la artillería y, desde luego, a los franceses los destrozó. Cuando a esto se une, que, además, los franceses se movían mal por los carros que llevaban del saqueo, que hacía un calor espantoso y que, además, en los abastecimientos habían sido abiertamente incompetentes, uno comprende la derrota de Dupont, el que firmara que regresaban a Francia, el que iban a abandonar España y el que Fernando VII era muy legítimo. Una cuestión previa. Dice, ¿cómo consigue Castaños organizar un ejército importante, capaz de derrotar, dices bien, y es cierto, por primera vez al ejército de Napoleón, reputado invencible en toda Europa? Pues son fundamentalmente voluntarios que dependen de las juntas provinciales. Entre ellos los famosos garrocheros de Bailén, que ya da una idea de dónde había sacado tropas. Es decir, si una de las unidades eran los garrocheros, pues eso queda claro lo que había. Es decir, era un ejército que, en buena medida, eran civiles. Pero, efectivamente, Castaños funcionó magníficamente como táctico. Yo creo que es una de las mejores batallas desde una perspectiva táctica que se han planteado en la historia española, junto con la de Almanza y alguna otra de este tipo. La derrota de Bailén es tan terrible, porque efectivamente significa que Napoleón no es invencible, que inmediatamente Napoleón viene a España. Y viene, entre otras cosas, porque dos días después de Bailén, su hermano José abandona Madrid apresuradamente. Entre otras cosas, porque teme que el ejército español va a llegar a Madrid. Él sabe, en contra de lo que le dice su hermano Napoleón, que no es popular. Y, efectivamente, considera que lo mejor que puede hacer es marcharse de España. La avenida de Napoleón es una avenida como el rayo. Es decir, llega a Burgos, por supuesto hay un saqueo en Burgos, después llega a Somosierra, supuestamente el paso de Somosierra era infranqueable, pero Napoleón lanza la caballería polaca, que franquea el paso de Somosierra, el desfiladero, aunque tiene un 80% de bajas. Los polacos siempre adoraron a Napoleón por eso de la independencia de Polonia. Y, claro, una vez que ha franqueado Somosierra, llega a Madrid. Emplaza las baterías en Chamartín y empieza a bombardear Madrid. Ese es el título de Galdós, Napoleón en Chamartín, que es uno de los episodios nacionales. Inmediatamente Madrid se plantea que no puede resistir, se lo plantea las autoridades de Madrid, porque el pueblo de Madrid en el retiro había empezado a hacer trincheras para resistir a los franceses, y lo que sucede es que, bueno, inmediatamente Napoleón dice que al día siguiente va a entrar en Madrid para permitir que los resistentes se vayan de Madrid, porque él se teme que se queden en Madrid y organicen una lucha calle por calle que hubiera sido desastroso. Entra en Madrid, decide no dormir en Madrid por lo que pueda suceder, reinstala a su hermano y cree que va a pacificar España. Finalmente no puede hacerlo por una sencilla razón, y es que aprovechando que él está en España y que se ha producido la derrota de Bailén, Fouché y Tallerán preparan un golpe de Estado para derribar a Napoleón. Cuando Napoleón oye esto, obviamente dice, yo no me puedo quedar en España, regresa a París a uña de caballo, desarticula el golpe de Estado, y le promete a su hermano José que antes de que acabe el año va a volver otra vez a España. Bueno, la verdad es que ya nunca volvió, y la guerra de la independencia fue por unos derroteros muy distintos de como había pensado Napoleón. Pero, de momento, José primero había vuelto a instalarse en el trono en Madrid, y aparentemente la situación estaba establecida, pacificada y sofocada. Veremos en las próximas semanas que no fue así. Bueno, y luego en las grandes mentiras lo de que era el ejército de la Ilustración. Sí, sí. Claro, violaban, saqueaban, etcétera. Pero como diría Gaspi, pero eran monjas. Sí. Claro, es que claro, la idea que se tiene ahora de la Ilustración, por desgracia empieza a parecerse a la realidad. La Ilustración es permiso para matar, licencia para violar, robar, asesinar, etcétera. Que esa es la civilización de la guillotina, luego recriada por Lenín. Sí, sí. Porque ese es el modelo. ¿Quién les hemos dado a esos gabachos? Si bien lo ha hecho Castaños. Se la tenía guardada a los franceses desde la batalla de San Marcial. Sí, San Marcial en 1793, y me dio. Aún se resiente Castaños de aquella herida. Sí, muy bien, pero callaos. Callaos. Callad, que está hablando con Castaños. Me tiene general, os entrego esta espada vencedora en cien batallas. Pues Dios, señor, esta es la primera batalla que gana. Bueno, don César, Bailén. Bailén es un hecho histórico, además de un hecho de alguna forma mítico. ¿Hay un ejército regular español derrota al ejército de Napoleón? Sí, yo creo que además es una campaña bastante más importante de lo que se ha podido pensar en ocasiones. Fíjese que Thier, el famoso historiador y político francés, decía que la derrota de Napoleón había empezado en Bailén, porque a partir de ese momento todo el mundo se dio cuenta de que las tropas de Napoleón no eran invencibles. Y hay que tener en cuenta que en realidad la batalla de Bailén fue una batalla, yo diría en términos militares, magníficamente librada por Castaños, porque tenía que haber sido un paseo militar. De hecho, Dupont había salido el 23 de mayo de Toledo, su misión era atravesar de Espeña perros, llegar a Cádiz, donde estaba bloqueada la flota francesa, y de alguna manera conseguir que esa flota fuera operativa. Y realmente esto era muy fácil. Es verdad que el 6 de junio la Junta de Sevilla declaró la guerra a Francia, pero bueno, ya pueden ustedes imaginarse que esto a los franceses si acaso les causó carcajadas, y cuando al día siguiente, pues 3.000 españoles bastante mal organizados se enfrentaron con Dupont en Alcolea, Dupont no tuvo en absoluto ningún problema para desbaratarlos. Tanto fue así que inmediatamente dio orden de que se saqueara Córdoba tranquilamente, en la idea de que no existía ningún tipo de resistencia. Y de hecho, la verdad es que el saqueo de Córdoba fue absolutamente espantoso. La soldadesca francesa utilizó, por ejemplo, los cálices de las iglesias para beber vino, hubo violaciones, robos, todo tipo de desmanes. Hasta ahí, hasta ese momento... Conviene recordarlo porque todavía hay idiotas, algunos de ellos columnistas en los periódicos, que dicen que esto era la ilustración, que venía la ilustración, que los soldados de Napoleón traían la ilustración a España. Bueno, y algunos lo comparan además con las fuerzas aliadas en Irak, lo cual ya es el colmo de la estupidez, pero en cualquiera de los casos es así. La verdad es que el saqueo de Córdoba para Dupont aparentemente pintaba muy bien, pero claro, aquí las cosas se complicaron porque en ese momento la flota gaditana se amotinó, se apoderó de los barcos franceses, consiguió que la capital se cerrara a la posibilidad de una invasión francesa y como usted sabe, es la única capital de provincia que no cayó en manos de las tropas napoleónicas. Por si fuera poco, y en un intento desesperado de contener precisamente a Dupont, al que se le conocía como el Monso del Norte o la Tormenta del Norte, según los distintos autores, en ese momento Castaños recibió la comisión de impedir de alguna manera que el ejército de Andalucía, que se estaba constituyendo con voluntarios y que no era un ejército profesional, salvo en sus oficiales, pudiera contener a Dupont. Bueno, lo que sucedió aquí fue algo absolutamente increíble, porque Castaños consiguió primero dividir a las fuerzas francesas, es decir, cerrar despeñaperros, engañarlos en el sentido de que creyeran que la lucha se iba a dar en despeñaperros y desviar a buena parte del ejército de Dupont hacia Bailén. Y realmente, cuando uno va viendo la evolución de las distintas unidades militares, uno se da cuenta de que los franceses iban absolutamente engañados, es decir, los taponó, impidiendo que pudieran recibir refuerzos desde el norte, los dividió y finalmente los fijó en Bailén. Incluso en Bailén, Castaños realmente desarrolló la batalla de una manera magistral, porque lo hizo de una manera defensiva, con 45 grados a la sombra, y con el único pozo que estaba en una población que controlaba a los españoles, y que por lo tanto significó la sed absoluta de los franceses. Tanto es así que la batalla empezó a las 3 de la mañana y hacia el mediodía prácticamente estaba decidida porque los franceses se desplomaban absolutamente por la sed. Y es curioso que uno de los personajes, yo creo que en estos momentos el único personaje de la batalla de Bailén que tiene un monumento, es precisamente María Bellido, la culiancha, llamada así, ya pueden ustedes imaginarse, por sus características anatómicas, que dio de beber a Reding, que era uno de los soldados suizos que combatía en el ejército español. La batalla, como estaba diciendo, que se libró un 19 de julio de 1808, concluyó con una victoria española. Victoria, en buena medida, impensable si se tiene en cuenta los fríos números, porque los franceses tenían 27.000 soldados, que eran soldados veteranos, mientras que los españoles solamente contaban con 23.000, que en su mayor parte eran voluntarios sin entrenamiento. De hecho, en el curso de siete días, Castaños les había obligado a hacer maniobras ocho horas diarias para entrenarlos algo, pero en realidad eran simplemente paisanos. De hecho, la derrota fue tan dura, no solo por lo que comentaba Thier, que incluso en el arco del triunfo de París, Bailén aparece como una victoria francesa, lo cual quiere decir que nunca tomaron a bien aquello. Y desde luego la anécdota que hoy reproducía el teatrío de la COPE es una anécdota real. Cuando Dipón finalmente se vio obligado a capitular, viendo que no le llegaban refuerzos y que las fuerzas españolas le estaban diezmando, le entregó al general Castaños una espada diciendo, os entrego esta espada vencedora en 100 batallas, y Castaños le contestó, pues yo esta es la primera batalla que gano. Que era verdad. Porque además Castaños tenía muy buen sentido el humor. Y si me permite contarle otra anécdota de él, bueno, Castaños después de Bailén tuvo otros destinos militares, en 1815 tuvo a la Capitanía General de Cataluña, fue tutor de Isabel II, y de hecho era isabelino en contra de los carlistas, y se cuenta que en cierta ocasión compareció ante Fernando VII en plenas navidades y con el uniforme de verano. Y cuando el rey le dijo, bueno, ¿cómo aparece usted con el uniforme de verano, con el frío que está cayendo? Castaños le contestó, pues miren, muy sencillo, porque me acaba de llegar la paga de junio, y yo me voy cambiando el uniforme según cuando me llega la paga. Con lo cual era obvio que, en fin, el sistema de pagos no era muy bueno, pero que Castaños tuvo un buen humor, del cual se cuentan muchas cosas. En el momento de morir hubo quien le dijo, ¿qué tal se encuentra usted? Y dijo, pues la verdad es que no me duele nada, pero estoy tan viejo que me da vergüenza decirlo. Y efectivamente murió pasados los 90 años, ya en 1852. Bueno, pues como pasa con las historias de la historia de España, son siempre mucho mejores que lo que uno puede imaginar. Sin duda. Mucho más literarias. Casi se merece una estatua, un recuerdo, además de... Debería, debería, debería. Bueno, pues sí, la verdad es que Bailén es uno de esos fenómenos curiosos, porque siempre se dice el hecho psicológico en la guerra es esencial. La voluntad de victoria depende de que uno se crea que puede ganar. Claro, los primeros que ganan contra todo pronóstico son precisamente en Bailén los españoles. Sin ningún problema. Además, hay que decir, soldados del ejército regular, el general Castaños, ese no era un guerrillero. No, en absoluto, en absoluto. Y, en fin, lo digo porque los mitos también siguen funcionando de una manera un poco estúpida. No, las guerras las ganan los soldados regulares. Sí. No nos vamos a engañar. Vamos a engañar. Bueno, César, a ver, entre las grandes mentiras de nuestra historia está esa de que los soldados de Napoleón, aparte de traer en sus mochilas el bastón de mariscal, como se decía, traían la ilustración, las luces, la civilización. Es bonito como lo ha titulado César la mentira. Francia traía las luces a España. Bueno, esto es una majadería mayúscula que, por desgracia, pues el autor de una novela sobre el 2 de mayo, que se está vendiendo razonablemente bien, repetía hace cosa de un mes en una entrevista, y decía, bueno, la gente se lanzó el 2 de mayo, ciega, y en realidad los franceses traían las luces. Vamos a ver, los franceses no traían las luces porque lo único que hicieron fue destrozar el mapa europeo durante casi dos décadas. Y además de una manera brutal, empezando por la orden del día de Mirá, que era fusilar a todo el que se encontraban por la calle porque llevaba una navaja o llevaba un cortaplumas, y luego continuando con lo que fue el saqueo de Medina de Río Seco, donde aquello lo dejaron verdaderamente como la palma de la mano, pasando por lo que fue el saqueo de Córdoba y el comportamiento no solamente con la Iglesia Católica, sino con el civil de a pie, la actuación de los franceses en España es lo más parecido a las atrocidades que hemos visto cometer a los nazis en las películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, población en la que entraba el ejército francés, era una población donde se violaba sistemáticamente a las mujeres, monjas y novicias incluidas, donde las iglesias eran saqueadas, quemadas o convertidas en caballerizas, donde se robaba todo lo que tuviera un mínimo valor, y cómo sería la cosa que en el famoso acuerdo que se firma después de la batalla de Bailén entre Castaños y Dupont, una de las cosas que piden los españoles es que devuelvan las casullas, cálices, cruces, etc., que han robado en Córdoba porque no han dejado ni una. Y una de las razones por las que el ejército iba lento era por eso. Es decir, de luces y de ilustración ninguna. Lo que trajeron fue la brutalidad y una brutalidad anticlerical, pero realmente yo diría que incomparable prácticamente hasta el Frente Popular ya durante la Segunda República. Esto queda incluso en manifiesto en los decretos de Napoleón. Napoleón cuando entra en España dicta cuatro decretos. De los cuatro decretos, dos son abiertamente de carácter anticlerical. Y uno de ellos es que tienen que desaparecer las tres cuartas partes de los conventos. No hay quien sepa por qué tenían que desaparecer tres cuartas partes de los conventos. No la mitad ni la... Las tres cuartas partes. Y cuando van algunos sacerdotes a verle a Burgos y le dicen, mire, es que esto no puede ser, les dice que no le molesten porque les corta las orejas a todos. Lo cual es un argumento ilustrado. Y rifeño. Esto de cortar las orejas es muy délico. El argumento es ese. Ustedes sigan por aquí y les adelanto que voy a cortarles a todos las orejas. Lo cual, en fin, es algo totalmente ilustrado. La ilustración. De modo que eso de que Francia traía las luces no es cierto. Es decir, Francia lo que quiso es apoderarse de España por una serie de razones de sus intereses nacionales. Implantó a un rey intruso. Posiblemente José I como persona pudiera ser mejor que Fernando VII. Ser mejor que Fernando VII tampoco era tan difícil. Pero en cualquier caso era un rey intruso y él mismo lo sabía y le dolía. Y el comportamiento de la soldadesca francesa, pues habrá que esperar seguramente hasta la guerra civil española para encontrar un comportamiento tan besánico y tan salminario. Bueno, tomen nota los que repiten lo que han oído o han leído en tu Ñón de Lara, que es una manera segura de extraviarse. Y en perez reverte. Jorge Semper. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver. Mañana va a estar en Salsa Risa César para hablar de un cómic, TV o historieta. Bueno, han salido dos. Uno de César satirizando históricamente en forma de TVO a ZP. Y otro de Enric Sopena satirizando a la oposición. Bueno, lo que pasaría si Rajoy ganara las elecciones. Sí, muy desigual el resultado. Como se dice en los toros, el juego es muy, ha sido muy distinto en una y otra faena. Quiero decir que César, como de costumbre, está vendiendo mucho y Sopena no tanto. Pero mañana el Grupo Risa va a hacer la autopsia de ese, que es un librito que está a la venta. El título exacto, César, es... La España de ZP. La, fíjate. Y en vísperas de San Valentín. Es una pista. También a los politizados, politizadas y politizades, se lo pueden regalar, regalor y regalé. ¿Por qué no? Bueno, César, ya nos hemos saludado antes. Entonces, seguimos y vamos a continuar con la guerra de la independencia. La que empieza el 2 de mayo, con esa rebelión popular, el 2 de mayo de 1808. Pero a partir de ahí es cuando realmente se desarrolla. Es una guerra complicadísima. Cuanto más empiezas a estudiarla, son varias guerras en una. Yo diría que es una guerra que es muy complicada, pero que se puede explicar con bastante sencillez. Es decir, cuando Napoleón se marcha de España, que fue lo que vimos la semana pasada, y su hermano José I queda otra vez sentado en el trono de Madrid, la sensación es que la guerra se ha terminado. Es decir, de acuerdo a lo que eran las leyes de la guerra de aquel entonces, esta guerra estaba concluida. Es decir, Napoleón se ha hecho con el poder. Se ha hecho con el poder. El hermano está de nuevo. El hermano está en Madrid. Había un pequeño cuerpo de ejército británico que había desembarcado en Galicia, que era el de Moore, y Soule lo obligó a desembarcar. Y de paso murió el general Moore en el enfrentamiento con los franceses. Se supone que esto se había acabado porque así se llevaban acabando las guerras, por lo menos desde el siglo XVI. Y lo que sucede es que, por el contrario, la guerra continúa. Es decir, los españoles no se quieren dar cuenta de que la guerra ha terminado y la han perdido. Y esto hace que la guerra tenga, desde un punto de vista militar, una serie de especificidades que eran absolutamente impensables. Que son los asedios, la aparición de la guerrilla, que era algo impensable, una serie de cambios legislativos en paralelo que todavía es más impensable, y finalmente una intervención internacional que tiene importancia. Esta semana vamos a hablar de las dos primeras porque son muy curiosas. Primero los asedios. El asedio era algo típico de la guerra en la Edad Media que se alarga prácticamente hasta el siglo XVII. Era algo absurdo en el siglo XIX. Es decir, la idea del asedio después de la artillería, pues evidentemente es algo que había desaparecido. Porque era, digamos, supuestamente imposible que una ciudad moderna resistiera. Resistía a una ciudad abierta y a sin murallas, etc. E incluso con murallas, pues tampoco las murallas tenían una envergadura como para sostener el empuje de la artillería. Es decir, los asedios eran absurdos y no hay asedios. En la guerra moderna. Eso es algo excepcional. Algún asedio que hay, por ejemplo, es el caso de Tolón, pero bueno, porque hay que asaltarlo por mar. Es una cosa totalmente excepcional. ¿Qué sucede en el caso de España? Pues que se producen unos asedios increíbles. El caso paradigmático es el de Zaragoza, que tiene dos sitios, dos asedios. Uno de 15 de junio a 14 de agosto de 1808, que los franceses tienen que levantar después de la batalla de Bailén porque ven que no pueden mantener el asedio. Y el otro que fue del 21 de diciembre de 1808 al 21 de febrero de 1809, en que la ciudad acaba cayendo para sorpresa de los franceses. Porque lo que no entienden es que se produzca una resistencia casa por casa, calle por calle y prácticamente metro a metro. Eso es algo incomprensible. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el caso de Gerona, que fue un asedio que duró considerablemente y que parece casi increíble porque fue desde junio de 1809 hasta el 10 de diciembre de 1809. Hay que decir que en las novelas preciosas de Galdós, quizá las mejores de ese ciclo, Zaragoza, pero en Gerona probablemente es lo más sombrío. Por eso ir tabique por tabique mientras van minando, volando y no sabes lo que hay al otro lado de la pared. Si vas a tener un compatriota, un francés, lo que sí hay es rata por todas partes. Y es terrible y pensemos que, por ejemplo, en el caso del héroe paradigmático en Zaragoza, Spalafox, que decide resistir como sea y luego se producen episodios como el famoso de Agustina de Aragón, que por cierto no era aragonesa, y en Gerona, pues es el caso de Álvarez de Castro, que cuando le preguntan sus oficiales a dónde nos retiramos, dice al cementerio. Es decir, ahí la resistencia es al final. Esto no vuelve a producirse hasta las guerras mundiales. Y en el caso de las guerras mundiales tenía una lógica, que Stalingrado aguantara con dos ejércitos de un millón de hombres combatiendo en cada lado. Tenía lógica. En el caso de la guerra de la independencia es terrible. Y hay que tener en cuenta que finalmente el ejército francés controla las capitales, salvo Cádiz. Cádiz resistirá toda la guerra y además, como veremos, la semana que viene se convertirá en ese centro del cambio legislativo. Bien, los asedios es algo que desconcierta al ejército francés tremendamente, pero lo que le desconcierta absolutamente es la guerrilla. La guerrilla que significa lo que su propio nombre indica, una guerra pequeña. Es decir, es el intento de mantener la guerra a pequeña escala porque no se puede mantener a gran escala y que se forma en toda España. En algunos casos con pequeños ejércitos, como era el caso del empecinado o como era el caso de Espocimina. En otros casos con pequeñas partidas como el tío Camuñas, que era Francisco Sánchez Fernández francisquete, de donde viene la expresión que viene el tío Camuñas, que era la expresión de los franceses porque aparecía el tío Camuñas que tomaba su nombre de una pequeña población toledana y se dedicaba a acabar con los franceses que le estuvieron persiguiendo tres años hasta que lo atraparon y lo fusilaron. César, creo recordar que es el empecinado, también podría ser Espocimina, pero no estoy seguro del empecinado, creo que sí, que lucharon en la guerra de España contra la revolución francesa. En el caso de Espocimina. En el caso de Espocimina. Que dice que de alguna manera la guerrilla la empezaron ellos a entrever, aunque luego, claro, cada país la tiene que adecuar a su situación, en los propios franceses que al defender un régimen se defendían de una manera irregular contra ejércitos tan regulares como eran los ejércitos monárquicos. ¿Hay algo de eso en España? Yo creo que hay gente que tenía una cierta experiencia militar en la guerra de la Convención, en la guerra contra Francia, pero el modelo de guerrilla en realidad es un modelo español prácticamente desde la Reconquista. Es decir, por el terreno, por el tipo de fuerzas con que han tenido que enfrentarse, en realidad la guerrilla es un modelo de lucha que aparece... Casi municipal, podríamos decir. Exactamente, exactamente, porque muchas de las partidas es que son municipales. Es decir, el tío Camuñas en última instancia es la guerrilla de Camuñas. Y es verdad que en algunos casos dominan territorios grandes como es el caso del empecinado, pero es un sistema de partidas, en muchos casos en vez de guerrillas se habla de partidas que efectivamente pues es la resistencia local en ese sentido. Hay que decir en honor a la verdad que la guerrilla tuvo una enorme importancia. La guerrilla sola no podía ganar la guerra. Yo creo que el paralelo más claro fue la resistencia de Tito en Yugoslavia. Es decir, unas guerrillas que pueden controlar zonas grandes del terreno, que mantienen en jaque inmovilizado a centenares de miles de soldados enemigos, pero que no pueden en sí solo ganar la guerra. Pero claro, tuvo una enorme importancia porque impidió que los franceses controlaran la península. Los correos había que enviarlos dos y tres veces en la idea de que alguno de esos dos o tres correos con el mismo mensaje llegaría, porque generalmente la guerrilla mataba a los soldados franceses nada más salir de las ciudades que era lo único que controlaban. Obstaculizaba las vías de abastecimiento. Ayudó en su momento decisivamente a Wellington como veremos en las próximas semanas. Siguió manteniendo la resistencia europea porque lo que quedaba claro era que en España seguían combatiendo, es decir, aquello no se terminaba y finalmente dio la esperanza de victoria. Es decir, que la guerrilla tuvo una enorme importancia y sobre todo creó un sistema de guerra que, insisto, posiblemente el paralelo más claro serían los grandes grupos de partisanos que quedaron en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que fue el sistema ya más unificado de Tito en Yugoslavia. Bueno, pues vamos a acercarnos a una gran mujer, tremenda mujer, de la historia de España y luego iremos en las grandes mentiras a una de las que se repiten muy repetidamente muy a menudo dice la constitución de Bayona del rey intruso y del intruso emperador dice era una constitución liberal. Bien es verdad que esto lo dicen normalmente los izquierdistas que no saben lo que significa los afrancesados como Semprún. Exacto, exacto. Bueno, César, mentiras de la historia. Primero, los franceses traían la ilustración, tócate las narices, Ruperta. Después eran el liberalismo y las luces y ahora resulta que la constitución de Bayona teatro de la mayor abyección de todas las dinastías españolas que han sido bastantes la carrera de ratas de Carlos IV y Fernando VII es inimitable. Yo creo que no ha habido cosa igual. No, no ha habido cosa igual y la constitución de Bayona no era en absoluto ni una constitución liberal ni mucho menos era como la constitución de Cádiz aunque Jorge Semprún cuando hizo el guión de una serie que estaba bastante bien que se llamaba Los desastres de la guerra que era sobre el empecinado y que su oponente era el general Hugo el padre de Víctor Hugo que por cierto fue al mismo colegio que un servidor pues continuamente se pasaba toda la serie diciendo pero si la constitución de Cádiz es la misma que la que les da José I ni por aproximación es decir o Semprún no tiene ni idea del tema o se dedica a intoxicar que es lo más posible la constitución de Bayona en realidad ni era una constitución es lo que se llama una carta otorgada o un estatuto que es un texto legal que otorga como su propio nombre indica un monarca a un pueblo concreto y eso hace que tuviera diferencias muy grandes primero los derechos eran mucho más limitados que en la constitución de Cádiz es verdad que se introducía algún derecho como la supresión de las aduanas interiores que era algo que a Napoleón le interesaba mucho o por ejemplo se suprimía el tormento pero por ejemplo pues el derecho de libertad religiosa estaba absolutamente limitado a la religión católica y además los otros derechos prácticamente no existían los derechos liberales clásicos de expresión de prensa etcétera algo desconocido en segundo lugar el monarca controlaba totalmente a los ministros y a la justicia es decir los jueces los nombraba el rey no existía una separación de poderes y en tercer lugar y esto es muy importante las cortes que además se agrupaban estamentalmente es decir lo que la revolución francesa había hecho desaparecer en 1789 que era la división de las cortes en tres estamentos el alto clero la nobleza y el pueblo pues José I lo implantaba en España y además las cortes ni siquiera tenían poder legislativo dicho sea de paso nunca llegaron tampoco a reunirse bueno hay que decir que era justo la vía contraria que había seguido la vida española durante la reconquista totalmente totalmente es posible hay que decirlo en su descargo que José I sobre todo Napoleón pensó que esto era lo que más se parecía a lo que podía ser algo que quisieran los españoles es decir unas cortes estamentales pues las había habido en Cataluña no era el caso en otras regiones españolas y por supuesto pues la idea de las aduanas pues era un beneficio pero la verdad es que esto nunca fue una constitución no era en absoluto una constitución liberal y no pasó de ser pues es un estatuto o una carta otorgada pues para que José I hiciera lo que quisiera en España punto final el día que viene Cádiz hablaremos de Cádiz la semana que viene Dios mediante César muy buenos días muy buenos días bueno esto de los momentos en que se hace la historia tiene eso aquel por ejemplo anoche en pequeño Cádiz en grande sí ahora que apasionante seguir la vida cotidiana que libro de Ramón Solís cuando las cortes de Cádiz gran libro gran libro el primero que lo firma lo recordaba el otro día Manuel Pizarro el primero que firma la constitución de Cádiz es un tío de Teruel y la entre los primeros una cantidad importante de vascos sí 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 había bastantes vascos hombre la verdad es que la gente que había en Cádiz que obedecían a una convocatoria de cortes que había realizado la junta suprema central y que primero se reunieron en San Fernando cosa que la gente de San Fernando insiste mucho en recordar porque claro los de Cádiz les han quitado totalmente la gloria de la reunión de las cortes y es verdad que primero se reunieron en San Fernando la verdad es que era gente muy variada es decir posiblemente era una representación un tanto desproporcional de lo que podía ser la nación española en aquella época pero era gente muy variada por ejemplo de doscientos y pico diputados noventa eran clérigos que es un porcentaje elevadísimo casi el cincuenta por ciento y encima eran clérigos liberales y además había muchos hispanoamericanos que luego comentaremos algunos por ejemplo como Mejía Lequerica que luego sería uno de los padres del Ecuador y por cierto no sé por qué no se recuerda con la cantidad de ecuatorianos que hay en este país y luego además yo diría que muy variada también o bastante variada también la composición ideológica había gente que era absolutista pero era una minoría posiblemente menos de los absolutistas que había en el país había luego ese grupo moderado que era el que se llamaba de los jovellanistas que querían algún tipo de reforma pero manteniendo sustancialmente lo que había sido la ordenación de la monarquía hispánica y luego estaban los liberales que arrasaron es decir la mayoría liberal de las cortes de Cádiz pues seguramente no se correspondía con una mayoría liberal de los españoles pero fueron absolutamente decisivos porque bueno también fue la gente más echada para adelante efectivamente que no se habían sumado a los franceses porque hay que recordar que buena parte del antiguo régimen o era francesado o aceptó el cambio de dinastía y no se movió lo que contábamos el otro día de los poderes fácticos efectivamente empezando por la monarquía el ejército los acaudalados los créditos la nobleza es que es que digamos el establecimiento o establishment se envileció con una velocidad tremenda suelen pasar estas cosas sí y ahí efectivamente pues la respuesta liberal es bastante clara se podría hablar mucho de la labor de las cortes de Cádiz la verdad es que las cortes de Cádiz realizaron una labor legislativa verdaderamente extraordinaria pero no cabe la menor duda de que la gran aportación de las cortes de Cádiz es la pepa es decir la constitución que fue promulgada en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz precisamente ese 19 de marzo de 1812 de ahí el nombre de la pepa y que es una constitución liberal que era el cumpleaños del rey además el santo creo que el cumpleaños efectivamente y que además es una constitución liberal clásica que se basa yo diría en algunos aspectos indiscutibles primero la soberanía nacional es decir la soberanía no reside en el soberano en el rey sino en la nación segundo la división de poderes que yo creo que es una de las constituciones españolas que ha mantenido la idea de la constitución de poderes con más pureza si es que no la que más tercero la idea de que la representatividad excluía el mandato imperativo y esto es muy interesante sobre todo en los diputados vascos que insisten en que ellos no representan ya las vascongadas sino que representan a la nación española y ese es un elemento de las cortes de Cádiz es decir a usted aunque le hayan elegido por Zaragoza o por Badajoz usted a quien representas a la nación y luego en cuarto lugar el sufragio censitario que es una herencia de lo que era el liberalismo de la época es una constitución que ciertamente tiene peculiaridades pues por ejemplo suprimía la libertad religiosa porque realmente era una situación que no existía entonces en España que desarrollaba muy bien el mecanismo electoral es la constitución más larga que ha habido y por ejemplo hay todo un código electoral de ley electoral una ley electoral dentro de la constitución porque nadie se fiaba del rey y es una constitución con bastante razón y además es una constitución que implicaba que por ejemplo las cortes se reunían todos los años por tres meses sin permiso regio es decir en previsión de que el rey no diera el silbatazo de salida y allí las cortes no se reunirán jamás tuvo una enorme influencia cuando los Yekabristi se levantaron en Rusia querían implantar la constitución de Cádiz se quiso implantar en algunos de los pequeños estados italianos a inicios del 19 y desde luego tuvo una influencia yo diría que prácticamente universal en todas las repúblicas hispanoamericanas y vuelvo a lo que decía antes de Mejía Lequerica Fernández de Leyva que es uno de los padres de la patria chilena fue diputado en Cádiz Vicente Morales Duárez que es uno de los padres del Perú fue diputado en Cádiz y lo fue también por supuesto José Mejía Lequerica que es uno de los padres del Ecuador porque las Cortes de Cádiz entre otras cosas crearon una primera Commonwealth es decir esos españoles de ambos hemisferios como decían las Cortes de Cádiz que luego lamentablemente se malogró pero que estaba concebido dentro de la obra de las Cortes gaditanas bueno la verdad es que esto nos dará para hablar seguiremos hablando ayer me parece que es el artículo octavo la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona es magnífico primero que castellano que español hablaban estos tíos y luego es que esa doctrina es que no se ha mejorado no no se ha mejorado no hay muchos muchos de los aportes de la constitución de Cádiz que verdaderamente son insuperables bueno luego vamos a ver en las grandes mentiras si era afrancesada y masónica esta constitución o no vamos a ver César dicen dicen y dicen y dicen primero que lo que comentábamos el otro día que Pepe Botella Bonaparte José el rey intruso que traía una constitución liberal por eso la imponían a vallenotazo limpio pero además que la constitución de Cádiz pues que fue una cosa afrancesada y masona bueno estas dos cosas son dos estupideces es decir el que aparezca en la literatura carlista con profusión o en la literatura absolutista no evita que sean dos solemnes estupideces primero la constitución de Cádiz no tiene nada que ver con lo que pueden ser las constituciones francesas dicho sea de paso que donde no se aplicaron en primer lugar fue en Francia la constitución de Cádiz tiene por un lado primero una conexión muy clara con las instituciones españolas como es la monarquía como son las cortes etcétera etcétera y sobre todo tiene una influencia enorme del liberalismo pero no del liberalismo francés sino del liberalismo inglés de Locke y esto queda muy de manifiesto por ejemplo en la idea de la división de poderes eso por ejemplo uno de los héroes de los pocos que tenemos como somos tan pocos vamos a ver si creamos el mito de que aunque pocos damos mucha murga y somos siempre pero eso es cierto pero Isidoro de Antillón exactamente que es este hombre que en Valencia estudió tenía muy mala salud pero consiguió embarazar a la criada este era un lector de Locke pero es que antes de la guerra de la independencia en Valencia se estudiaba Locke y el liberalismo que se aprendía en la universidad el que por ejemplo aprende Antillón es el inglés es el inglés no es el francés exactamente y ahí que lo de la división de poderes era sagrado para ellos y tiene una enorme lógica además porque el liberalismo francés por llamarlo de alguna manera o la revolución francesa había sido una revolución regicida antirreligiosa y que además iba en contra de la historia nacional de Francia mientras que los británicos habían conseguido mantener la monarquía las instituciones históricas y la religión es decir tenía una enorme lógica lo del liberalismo inglés de Locke y en este sentido la constitución de Cádiz no solamente no era francesada sino todo lo contrario ¿era masónica la constitución de Cádiz? pues en absoluto es decir a diferencia de lo que se ha contado muchas veces la masonería en aquel entonces solo era francesada y de hecho quien crea la masonería como vimos hace varios meses aquí en España fueron precisamente los franceses y las logias son logias que se llaman Logia José Logia Josefina Logia Napoleón por razones parece que fácilmente identificables en las cortes de Cádiz no hay ningún masón ¿habrá algún diputado que luego cuando vuelva Fernando VII y se cargue la constitución de Cádiz e inicie un nuevo ciclo absolutista si habrá algún diputado que se iniciará en la masonería pero será décadas después y no solo eso es que además las cortes de Cádiz toman medidas que son antimasónicas por ejemplo la ilegalización de todas las sociedades secretas porque ellos son conscientes en Cádiz de que uno de los caballos de Troya que está utilizando Napoleón para invadir distintas naciones europeas es precisamente la creación de logias masónicas es decir que no solamente las cortes de Cádiz no fueron afrancesadas y no fueron masónicas eran muy claramente españolas con una enorme influencia del constitucionalismo inglés y eran si acaso muy antimasónicas y de hecho decretaron legislación en ese sentido bueno y con un detalle añadido que para los que ven masones hasta donde no los hay conviene recordar la constitución empieza así en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo no del gran arquitecto exactamente es que yo la primera vez que fui a la claro eso en las transcripciones que se hacen normalmente salvo que vayas al facsímil pues no lo ves porque bueno pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo falta decir queridos hermanos nos hemos reunido aquí para acabar con el mal gobierno los malos reyes y darnos una constitución que le eche que llevamos ya muchos siglos aquí aguantando así empieza como para ser masónica en fin bueno César muchas gracias en la mañana de COPE historias de la historia de España con César Vidal y por todo ello sostengo que es la nación la nación española la que es verdaderamente soberana y esa soberanía que es de la nación la nación la ejerce a través de sus representantes libremente elegidos la nación la ejerce una revolución de la nación que habéis enloquecido esto señorías es la primavera de la libertad bueno César Vidal algo así algo así debería pasar por lo menos en algunos extremos en las cortes de Cádiz el entorno desde luego es heroico esta es una de las páginas más bonitas de la historia de España el nacimiento moderno de España como nación política no como nación que tenía ya pues no sé como unos 1600 años año arriba año abajo siglo arriba siglo abajo pero como nación política en el sentido moderno como nación de libertades es en las cortes de Cádiz si yo creo que es un episodio de una enorme importancia y efectivamente muy hermoso hay que tener en cuenta que cuando se produce la invasión francesa de 1808 el antiguo régimen se entrega con armas y bagajes de San Napoleón todo el mundo está deseando recibir las condecoraciones que daba el hermano de Napoleón convertido en rey José I Bonaparte y que por el contrario lo que se produce es una reacción popular que por supuesto es inconexa que funciona en cada una de las provincias o de las ciudades de una manera independiente y espontánea y que lo que pretende es resistir al invasor puesto que no lo están resistiendo ni la aristocracia ni mucho menos Carlos IV o el que luego sería Fernando VII César los elementos que llevan a la gente normal a la gente corriente gente en muchos casos analfabeta a oponerse al francés es hombre que es francés que es extranjero pero hay un elemento también religioso importante que viene del carácter del régimen francés que es nacido de la revolución francesa y que ha tenido un desempeño violentamente anticatólico si sin ningún genero de dudas yo creo que ese es uno de los elementos que lo marca es decir inmediatamente los conventos las iglesias las capillas se convierten por ejemplo en establos para la soldadesca francesa y aquí hay una reacción tanto nacional como una reacción religiosa que es algo que aparece por ejemplo en los diarios de los oficiales franceses y que yo creo que influyó también muchísimo en las cortes de Cádiz lo absolutamente extraordinario es que efectivamente la nación se dio cuenta de que las cosas no podían seguir igual que habían seguido con Carlos IV con el antiguo régimen y se produjo una convocatoria de cortes que convocó la Junta Suprema Central que era un organismo que de alguna manera unaba la resistencia para que se refugiara en Cádiz que era la única ciudad que no cayó ante los franceses el resto de España estaba ocupada hay que recordar porque lo suelen recordar los habitantes de la isla de León que desde el 24 de septiembre de 1810 hasta febrero de 1811 las reuniones de las cortes fueron en la isla de León no fue hasta febrero del 11 cuando pasaron a la iglesia de San Felipe Neri ya en el interior de Cádiz que se conserva hay que decir hemos hecho la linterna dos o tres veces está restaurado el oratorio es maravilloso es una iglesia preciosa y efectivamente el sistema la arquitectura permite muy bien seguir las cortes y al mismo tiempo no es un hemiciclo es un óvalo pero la verdad es que funciona muy bien como cortes en un segundo momento exactamente usted sabe además que yo sostengo la tesis de que igual que a los escolares en Estados Unidos les llevan a ver la campana de Filadelfia en España deberían llevarles a ver el oratorio de San Felipe Neri porque es el lugar de donde surgen esas cortes de las que van a hacer la primera constitución española que es la de 1812 la verdad es que fueron cortes peculiares dadas las circunstancias de la guerra pues lógicamente la composición de las cortes variaba por ejemplo había un número elevadísimo de sacerdotes ilustrados es decir no eran sacerdotes que fueran partidarios del antiguo régimen en su mayoría era gente de ideas liberales había un porcentaje muy elevado por ejemplo también de funcionarios y de abogados y algunos comerciantes algo menos y dentro de esas corrientes que había de las cortes acabó imponiéndose la corriente liberal porque por supuesto había procuradores en cortes que eran absolutistas había otros que pretendían una cierta evolución del régimen los que se llamaron jovellianistas y existían los que eran liberales pero el liberalismo de las cortes era un liberalismo en buena medida purificado precisamente porque sabían a lo que había llevado el liberalismo en Francia algunos de ellos habían conocido el experimento de la guillotina habían conocido las ejecuciones habían conocido el regicidio de Luis XVI y de María Antonieta y no querían repetirlo en España y yo creo que las cortes fundamentalmente realizan dos labores extraordinarias la primera es la constitución del 12 del 19 de marzo conocida por eso vulgarmente como la pepa y de ahí viene la expresión de viva la pepa donde se consagran algunos aspectos esenciales como es la soberanía nacional lo que oíamos antes en la dramatización es Arguelles al que llamaban el divino el gran orador de las cortes que insiste en que la soberanía reside en la nación no en el rey por más que se crea que el rey es de origen divino eso es un hecho muy importante eso es un hecho muy importante porque aún siendo aún defendiendo la monarquía constitucional efectivamente la soberanía reside en la nación española ahora que se está discutiendo esto ¿quién decide? ¿dónde está el origen? pues es la clave de las libertades porque si tú defines que la soberanía está en la nación todos los ciudadanos y ahí lo dicen todos los españoles nacen son iguales ante la ley y dice además quiero recordar textualmente que la nación española no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona lo cual quita cualquier rey a cualquier dinastía efectivamente lo dice explícitamente la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona o sea que sabían muy bien lo que querían yo creo que en ese sentido hombre por supuesto es la gran labor la constitución pero luego había por ejemplo toda una legislación que es de una enorme importancia y que es una legislación económica de carácter liberal por ejemplo fue el inicio de la abolición del sistema señorial fue el inicio por ejemplo de una visión de la deuda nacional de la deuda pública pues bastante inteligente el final del sistema de desamortización y en ese sentido yo creo que la obra de las cortes de Cádiz fue absolutamente extraordinaria cortes en las que recordémoslo no solo había españoles peninsulares sino los españoles de ambos hemisferios porque efectivamente había representantes de las posesiones de la américa hispana y también de filipinas yo creo que además tiene también una enorme importancia por la inmensa influencia que tuvo todo el mundo sabe que bueno cuando volvió Fernando VII decidió en 1814 en virtud de un decreto del 4 de mayo acabar con la obra de las cortes de Cádiz no había constitución no había revolución liberal no iba a ser nada más que la continuación del antiguo régimen pero la verdad es que buena parte del siglo XIX fue un intento de volver a las cortes de Cádiz a volver a la constitución del XII y esto se produjo en todo el mundo por ejemplo la constitución del XII fue copiada por buen número de países de la américa hispana que es comprensible pero también por estados de Italia en los que se repitió esa constitución por ejemplo los liberales austríacos quisieron imponerla en Austria frente al absolutismo de Metternich se dio por ejemplo en algún estado como el caso de Lombardía o el caso de Padania en Italia que también lo que ellos pretendían era imponer la constitución del XII española y además de una manera directa y esto por una sencilla razón porque era una constitución liberal donde se reconocía la soberanía nacional porque implicaba el cambio del antiguo régimen hacia un régimen de libertades pero sobre todo porque era moderada porque no implicaba el final de la monarquía porque no implicaba un baño de sangre y porque no implicaba todo ese tipo de trastornos que sufrió Francia y que acabaron derivando en una dictadura como la napoleónica por más que esa dictadura pues se vistiera de imperio bueno César y una última cuestión por ejemplo la cuestión religiosa se abordó de muchas maneras no se llega a abolir la inquisición directamente como se hace en la constitución bueno no se puede llamar constitución la carta digamos de derechos otorgada por José I pero en cambio lo que se quitan se prohíben son todos los elementos que hacían represiva a la inquisición con lo cual en la práctica la inquisición desaparece porque se prohíbe la tortura la delación el acusar sin pruebas anónimamente es decir desaparecen los mecanismos opresivos se aprueba la libertad de imprenta se suprime una censura previa entonces claro efectivamente yo creo que en este sentido las cortes de Cádiz fueron extraordinariamente prudentes y al mismo tiempo muy inteligentes políticamente es decir como no era no tenía sentido enfrentarse directamente con una institución como podía ser la inquisición decía Carlos III no muchos años antes a mí no me estorba y a la gente no le molesta de modo que ¿por qué la voy a abolir? y sin embargo como al mismo tiempo se vació totalmente de contenido de tal forma que en la práctica pues no existía bueno hay que recordar también que las primeras firmas son de vascos sí clérigos y seglares vascos y navarros y catalanes que participaron muy muy rápida porque además fueron los primeros que huyeron de los franceses y en Cádiz acabó reunido al final todos los que habían huido de los franceses de toda España digo que conviene recordarlo ante la mitificación y la falsificación sería interesante recordar como además los vascos fueron los más opuestos a un sistema foral cuando se discutió la organización de España y efectivamente la tesis de los liberales pues era una España uniforme y centralizada de acuerdo con el liberalismo de la revolución francesa los más entusiastas fueron los vascos considerando que el sistema foral que había dividido España en regiones pues era una red era medieval e impedía su prosperidad y sus libertades bueno pues nos tenemos que ir despidiendo hoy es uno de esos días en los que no hemos parado Mercedes desde las 6 hasta las 12 hasta ahora mismo que la historia nos enseña siempre siempre muchas gracias don César Vidal muchas gracias a Carlos Julio y a todos los que colaboran para hacer esa ambientación sonora y nosotros Mercedes mañana estaremos aquí como siempre a las 6 como un clavo a las 6 como un clavo o dos incluso quién sabe mañana será San Pedro Claver San Jacinto San Alejandro en Madrid será Don César pues contamos nuestras historias no las historias de España que hoy nos vamos a trasladar a 1812 que un año de libertad ¿no? si y si me permite la inmodestia de la autocita yo de hecho titulé una de mis novelas juveniles precisamente el año de la libertad porque era una novela que sucedía en este año de 1812 ¿por qué el año de la libertad? pues mire usted yo creo que por 3 razones fundamentales la primera porque efectivamente el año de la libertad es el gran año de las Cortes de Cádiz las Cortes de Cádiz por supuesto llevaban en actividad tiempo anterior y habían estado incluso antes en la isla de San Fernando por supuesto las Cortes de Cádiz continuaron con actividad después pero el 19 de marzo de 1812 esas Cortes promulgaron la primera constitución española la constitución liberal de 1812 o la Pepa como la llamaba la gente con muy buen humor precisamente porque se había promulgado el día de San José primera razón me parece a mí clara para llamarlo el año de la libertad segunda razón pues que en 1812 parecía que finalmente las armas españolas ayudadas por las británicas se iban a imponer a las francesas en el verano de ese año el duque de Wellington mandando a las fuerzas conjuntas españolas y británicas venció a los franceses en los Arapiles y esto provocó un auténtico vuelco de la situación militar las tropas francesas temieron que dar copadas en el sur de la península e inmediatamente se retiraron hacia Madrid con la idea de poder escapar debo decirle que la escapatoria francesa como en otros casos fue una escapatoria digna de narrarse el 10 de agosto en Madrid había formado un convoy de 25.000 vehículos que se dice pronto para llevarse el fruto del saqueo de las tropas francesas en Madrid a uno le da la sensación de que no debieron quedar ni los clavos de las puertas si había 25.000 vehículos aunque fueran vehículos de la época dispuestos a llevarse todo lo que había en Madrid ese 10 de agosto el día 12 de agosto llegó a Madrid José I huyendo de la batalla de los Arapiles y realmente con la sensación de que tenía que abandonar la capital y acompañado de sus 25.000 vehículos que llevaban una escolta de 20.000 soldados que también se dice pronto abandonaron la capital y en ese sentido aquello tuvo que ser una barbaridad ver despilar aquello pero yo creo que es que no debieron de quedar ni los peines de las casas o sea usted imagínese lo que son 25.000 vehículos en el Madrid de la época es decir los franceses debieron de llevarse pues no sé el papel de las paredes los picaportes de las puertas y por supuesto de iglesias conventos y monasterios todo lo que encontraron eso fue de lo primero que arrasaron hay que tener en cuenta también que este es un episodio que se suele pasar por alto y que a mí me parece muy importante que además la tercera razón por la que ese año fue el año de la libertad fue la liberación de Madrid no sólo por el abandono de José primero y su ejército de ladrones sino porque aquí habría que hablar de José primero en vez de de Alibaba y no los 40 ladrones sino en fin las decenas de miles de soldados franceses que robaron en los cuatro puntos cardinales de España sino que realmente Madrid fue liberado por la acción de una guerrilla que mandaba un personaje no tan conocido como otros guerrilleros al que se apodaba como el médico el médico en realidad no era médico pero había sido estudiante de medicina antes de que se produjera el estallido de la guerra de la independencia en mayo de 1808 y se llamaba Juan Palarea y efectivamente la guerrilla de Juan Palarea fue la que liberó Madrid y propició incluso una salida acelerada de los franceses que sobre todo querían llevarse el botín tengo que decirle que Palarea a diferencia de lo que son ahora determinados grupos que actúan en otras partes del orbe compartía con otros guerrilleros españoles como Antillón que es un personaje muy querido por don Federico Jiménez de los Santos o como el empecinado la idea de que la guerrilla no eran combatientes irregulares sino que eran tropa regular y por lo tanto tenía que ir uniformada es decir ellos no eran personajes que se dedicaban aunque algunos quieran compararlo a acciones de tipo terrorista en la que uno va de paisano y por lo tanto no se le puede combatir sino que por el contrario se consideraban tropas regulares que buscaban uniforme claro como puede usted imaginar si hacerse con un uniforme en la España de la época era difícil y yo me he permitido tiene que ser curioso totalmente le voy a leer a usted la descripción que de ese uniforme hacía un oficial francés que combatió en España contra ellos y que efectivamente decía que cuando uno veía el uniforme aquello ejercía un efecto hipnotizador y dice así dice todos los miembros del singular grupo llevaban un pañuelo de colores extraordinariamente vivos que anudado a la cabeza les caía graciosamente por la espalda encima del alegre pañuelo iban tocados con un sombrero redondo de fieltro en el que destacaba una corona negra marrón rojiza o gris y donde a modo de decoración se lucían algunas plumas de ave y una vuelta de cordón rojo el pecho y uno de los hombros tostados por el sol iban al descubierto pero a la vez como si fueran úsares llevaban puestas chaquetillas oscuras de color negro o azul la cintura y los riñones de aquellos extraños personajes se ceñían con anchas fajas de seda o de lana sobre las que inquietantemente destacaban cartucheras que servían para albergar varias docenas de proyectiles unos calzones cortos de terciopelo negro o de cuero les llegaban hasta la rodilla estando protegidas las pantorrillas por unas polainas de cuero que desembocaban en sandalias o en calzados gruesos con un contrafuerte en el tobillo así es como estamos acostumbrados a verlos en las películas de la época efectivamente efectivamente y era algo parecido pero no me diga usted que no tenía su mérito conseguir que todos fueran uniformados de esa guisa enormemente y más en esa época y más con lo poco que debieron de dejar los franceses a juzgar por lo que se llevaron de Madrid porque claro a uno le da la sensación de que no debieron dejar ni un carrete de hilo bueno el año de la libertad finalmente no fue el año de la libertad es decir 1812 que a mediados de año parecía que había se había iniciado y se desarrollaba bajo tan buenos auspicios pues finalmente no fue así las cosas fueron distintas el ejército francés supo reponerse al norte de la península realmente la guerra se alargó casi dos años más se alargó hasta 1814 y como todo el mundo sabe cuando Fernando VII regresó una de las primeras cosas que hizo fue abrogar derogar lo que era la normativa de las cortes de Cádiz incluida la constitución pero no cabe la menor duda de que aquel verano de 1812 muchísimos españoles debieron pensar que el sueño de libertad se convertía en realidad y que 1812 era realmente el año de la libertad don César Vidal muchas gracias con usted hemos llegado al final de nuestro programa no sin recordar que tenemos todos una cita con usted el día 6 a las 8 de la tarde Dios mediante en la linterna que será el día en que comience también la programación COPE de la nueva temporada y ese día también comenzará en la mañana Federico Jiménez Losantos volverá a su mañana después del verano después del descanso del verano Federico Jiménez Losantos señores nosotros nos vamos pero mañana seguimos mañana hay más mañana a partir de las 6 mañana será martes 31 de agosto de 2004 San Ramón Nonato San Amado Obispo y San Adolfo bueno César antes de empezar tenemos una noticia inmediata que nos va a dar desde nuestra redacción desde la sección de religión Faustino Catalina Faustino buenos días hola muy buenos días Federico estamos en la conferencia episcopal y simplemente dar la noticia de la elección del nuevo presidente de la conferencia episcopal ha sido elegido el cardenal Antonio María Rauco Varela arzobispo de Madrid en la votación que acaba de celebrarse aquí en la casa de la iglesia bueno pues está muy bien creo que a las 12 y media hacen una rueda de prensa pero sin preguntas si tenemos la comparecencia prevista para las 12 y media aquí en la sala de prensa de la casa de la iglesia del nuevo presidente que es el cardenal Rauco Varela que recordamos ya estuvo otros dos trienios al frente de la conferencia episcopal comparecencia a las 12 y media pero no hay prevista la posibilidad de hacer ninguna pregunta será simplemente un saludo y bueno un poco sus primeras impresiones después de esta vuelta en este caso a la presidencia de la conferencia episcopal bueno muchísimas gracias Faustino por esta noticia de última hora que además está bien que la de la cope la primera como tiene que ser muy bien muchas gracias Federico a ti muchas gracias bueno pues ya tenemos un nuevo presidente estuvimos bien con Rauco no hemos estado mal con Blázquez y si seguimos aquí pues seguiremos bien con Rauco en buena lógica y si no tan amigos o sea esto hay que decir que las relaciones son excelentes en general cosa curiosa mucha gente piensa los cardenales son muy raros hombre como dicen en mi pueblo los rarismos porque son escasos pero la verdad es que las relaciones con la empresa por más que han tratado de mal meternos han sido muy buenas la empresa ha ido muy bien nosotros nos hemos esforzado y la cope pinta mucho en España más de lo que muchos quisieran desde luego pero en fin bueno pues nuestra enhorabuena al cardenal Rauco hay que decir que no sabemos quién será su vicepresidente si el secretario porque va a seguir siendo el mismo Martín del Camino porque era el único que no entraba digamos en estas elecciones bueno que ahora ya es obispo también efectivamente efectivamente bueno pues en la guerra de la independencia que parece la historia de la cope en sus últimos años realmente vamos a hablar del desenlace militar políticamente hubo varios pero hoy vamos a hablar del militar que es además donde más se ha malmetido y algunos pseudo historiadores más han mentido directamente si yo creo que el desenlace militar de la guerra de la independencia empieza a verse claro en 1812 lo que no deja de ser paradójico porque 1812 empieza con la última gran victoria francesa que es la entrada en Valencia el 6 de enero como comentamos la semana pasada el 19 de marzo se promulga la constitución de Cádiz y aparentemente pues es un hecho patriótico glorioso significativo pero que desde luego no influye en términos militares la situación empieza a cambiar hacia mediados después de que en julio el 22 de julio tiene lugar la batalla de los Arapiles la batalla de los Arapiles es una batalla en la que un ejército hispanobritánico se enfrenta en las cercanías de Salamanca con los franceses les obliga a retroceder y eso permite que en agosto Wellington entre en Madrid con lo cual se produce la segunda salida de José Bonaparte una sensación de que la guerra va a terminar ¿es ese el momento del baúl del rey José? no el del baúl del rey José fue casi un año después bueno medio año después se produce la segunda salida y en ese momento casi parece que el final de la guerra está al alcance de la mano no sucede así porque no está nada claro que efectivamente Napoleón vaya a ser derrotado en Rusia Wellington después de volar la fábrica de porcelanas de Madrid y la China porque entre otras cosas Wellington tampoco es que hiciera mucho contra los franceses pero en cuanto a la industria española aniquiló todo lo que estuvo a su alcance es decir se dedicaba a bombardear todas las fábricas españolas las hilaturas las porcelanas etcétera porque sabía que iba a haber una posguerra y que España iba a ser un competidor de Inglaterra Wellington inmediatamente sale de Madrid ¿qué es lo que provoca el giro total? desde luego no Wellington el giro total lo provoca la campaña de Rusia Napoleón tiene que sacar decenas de miles de hombres de España para invadir Rusia y en Rusia sufre un desastre tremendo en el que pierde el 90% de su ejército que se dice pronto porque en un ejército de 600.000 hombres y en una situación como esa evidentemente en el momento en el que Napoleón abandona su ejército bochornosamente en diciembre de 1812 se produce el cambio total ahora ahora es cuando efectivamente José sale con el famoso equipaje que fue el 17 de marzo de 1813 y en ese momento Wellington intenta cortar en victoria la retirada de los franceses no lo logra pero si es verdad que consigue una victoria en victoria y el 23 de junio finalmente José I cruza la frontera con Francia y no regresará realmente esas dos victorias angloespañolas o hispanoinglesas que son las batallas de Arapiles y Vitoria tienen más un papel simbólico que real es decir lo que decide la guerra de la independencia es por un lado las guerrillas que fijan a decenas de miles de soldados franceses sobre el terreno sin poder moverse y sin que Napoleón los pueda utilizar en Europa y sobre todo la derrota de Rusia que coloca Napoleón en una situación a la intemperie en que no puede mantener España y de hecho es curioso que hasta finales de agosto de 1813 todavía el Mariscal Sul resiste en la península incluso logra alguna pequeña victoria sobre los ingleses pero francamente la guerra está decidida desde que a finales de 1812 Napoleón se ha colapsado en Rusia y tiene forzosamente que retirarse de España esta situación en la que ya en España empieza sobre todo ya a través de a partir de la batalla de San Marcial pues prácticamente la guerra en España también la tiene perdida ¿qué efecto tiene en Europa? bueno el efecto que tiene en Europa es yo diría que fulminante y hay incluso una nota de Napoleón cuando él está en Santa Elena que es muy reveladora porque dice la batalla de Vitoria que es verdad que ha tenido muy poca importancia militar la batalla de Vitoria ha sido fatal para nosotros porque el emperador de Austria en ese momento decide que va a ir también contra Napoleón es decir hasta ese momento bueno la derrota en Rusia no parecía tan importante España más o menos se mantenía un pie napoleónico no estaba nada claro que Napoleón estuviera desmoralizado ni mucho menos o que no pudiera recurrir a otras levas pero la batalla de Vitoria inmediatamente provoca en el emperador de Austria la idea de que no no Napoleón está acabado en España vamos a por él y si vamos a por él efectivamente podemos con él y efectivamente fue lo que sucedió en la batalla de Leipzig finalmente esa gran coalición en la que incluso entra una Suecia cuyo rey había sido mariscal de Napoleón Bernadotte el mayor traidor que registra la historia que decía Napoleón pues evidentemente Napoleón se ve derrotado y la guerra de la independencia se ha zanjado aunque hablaremos del zanjado final la semana que viene bueno y una última cosa vamos a adelantar la mentira para luego irnos con Berenguela a la grande ¿cuál fue el papel real de las tropas inglesas en España y el de Wellington? ¿ganaron la guerra? fue muy limitado no, en absoluto ganaron la guerra es verdad que los ingleses tienden a hablar de la guerra peninsular han escrito algún libro que a mí me parece el colmo del descaro hay uno que se llama la úlcera española donde no aparecen los españoles es decir la guerra de la independencia es la descripción de los movimientos del ejército de Wellington de la guerra peninsular la verdad es que la participación de los británicos fue escasa es decir los británicos tuvieron aquí 50-60 mil hombres en el máximo momento en su mayoría eran mercenarios eran sólidos pero eran muy lentos y de hecho los franceses eran mejores soldados y además los franceses tenían 200 mil hombres en España es decir cuatro veces el ejército inglés verdaderamente el papel de los ingleses fue un papel interesante en la medida en que respaldaban a la guerrilla y un papel muy interesante en la medida en que la guerrilla pensaba que había gente que estaba a su lado pero lo cierto es que más moral que material y de hecho los soldados españoles del ejército regular sin contar las partidas de la guerrilla que combatieron anduvieron en torno a los 100.000 es decir el doble de los que eran los ingleses y la guerrilla fue la que sujetó las tropas en el terreno sin la guerrilla sin ese ejército español que es verdad que estaba muy mal equipado pero que obtuvo victorias como la de Albuera o como la de Bailén y desde luego sin el desastre de Rusia Wellington no hubiera podido en absoluto vencer a los franceses y Wellington lo que pasa es que es un general históricamente afortunado es decir igual que él ha sabido alzarse con la gloria de una guerra que no ganó que fue la guerra de la independencia también todo el mundo lo considera el vencedor de Waterloo cuando lo cierto es que si no llega el ejército prusiano de Blighar Napoleón lo hubiera triturado en Waterloo y estaba a punto de triturarlo y en ese sentido es un afortunado de la historia así se escribe la historia en inglés llena de mentiras la es la es César muy buenos días muy buenos días bueno vamos a hablar con este nuestro programa 100 este es nuestro programa de breve historia y aunque vamos a repetir y la semana que viene pues iremos aún es que repetimos porque Manuela Malasaña viene al pelo hoy pero vamos a cumplir también las 100 mujeres en la historia de España dentro de este programa de historias de nuestra historia oye números redondos números redondos no está nada mal el 100 como dicen ahora los cursos economistas tres dígitos si exactamente tres dígitos nunca mejor dicho bueno pues vamos a hablar de los dígitos es decir si es que se puede cuantificar el desastre de una guerra que en parte por desgracia se puede en vidas en haciendas etcétera pues bueno es que eran cinco años y medio los que llevaban de guerra los españoles cuando ya la dieron en 1814 ya prácticamente por ganada sí por acabada vamos a ver el coste de la guerra el balance de la guerra es sobrecogedor si empezamos por los franceses por el ejército invasor Marbeau que señala una cifra yo diría que moderada es decir intermedia entre las estimaciones más bajas y las más altas dice que los franceses perdieron 200.000 hombres entre campos de batalla y hospitales es decir entre campos de batalla y lógicamente entre los heridos de batalla que luego acababan muriendo en el hospital que era la mayoría y a esto había que añadir 60.000 hombres más de sus aliados es decir los mercenarios suizos los polacos etcétera que combatieron en España los famosos mamelucos los mamelucos etcétera con lo cual estamos hablando de más de un cuarto de millón de hombres es decir el doble de lo que perdió Francia en la guerra contra Prusia del año 1870-1871 no está mal como estimación teniendo en cuenta que en la guerra franco-prusiana Francia tenía el doble de población que cuando la guerra de la independencia en segundo lugar para Francia la guerra de independencia española fue una guerra desastrosa que Napoleón denominó como la úlcera española en sus memorias de Santa Elena donde dice que todos sus males empezaron en la úlcera española es decir aquí en España tuvo que retener centenares de miles de soldados aquí en España se quedaron las tropas que hubiera necesitado para la invasión de Rusia y aquí en España se creó un caldo de cultivo de resistencia que acabó finalmente con la derrota de Napoleón en Leipzig pero hay que decir en honor a la verdad que aunque Francia pierde la guerra no sale mal parada de la derrota primero porque obviamente no paga indemnizaciones a España ni cosa que se le parezca y porque además consigue conservar sus fronteras es decir posiblemente la guerra fue más desastrosa para Napoleón en sí que para Francia como nación posteriormente ¿qué sucede en el caso de España? bueno el coste para España de la guerra de la independencia es el coste más elevado de su historia y supera con mucho el de la guerra civil española de entrada el número de personas que mueren en la guerra es de medio millón es decir más de entonces sobre una población de 12 millones de personas es decir comparativamente es una pérdida muy superior a la que tuvo Francia en la primera guerra mundial y por supuesto en la segunda que tuvo menos bajas que en la primera y desde luego en números absolutos es muy superior a la de la guerra civil española es decir es casi como sangría demográfica dos millones de personas ahora mismo serían dos millones y medio casi de personas es decir estamos hablando en la guerra civil pues sería un millón casi dos millón tres cuartos no no llegó no llegó no digo que en la guerra civil española trasladado si hubiera sido trescientos y pico mil hubiera sido el triple prácticamente al millón trescientos mil cumplidos aproximadamente es decir en ese sentido demográficamente la francesada como se le llamó fue un verdadero desastre en términos económicos no pudo ser peor porque no solamente es que los franceses saquearon todo lo que pudieron desde el primer momento sino que además las tropas inglesas que eran aliadas de las españolas fueron destruyendo sistemáticamente la industria española es decir lo mismo eran las porcelanas de madrid que podían ser los tejidos en segovia etcétera fueron aniquilando todo lo que era industria que pudiera competir cuando acabara la guerra en tercer lugar y esto es enormemente grave españa quedó enormemente debilitada para mantener un imperio colonial es decir de hecho el imperio colonial ya era prácticamente implanteable durante la guerra de la independencia por cierto alguno anduvo por aquí como bolívar y san martín para luego cruzar el charco y sublevarse contra españa pero de hecho la guerra de la independencia incapacitó a españa para mantener ese imperio y como veremos en su día casi lo milagroso es lo que aguantó el poder retenerlo porque aquello era insostenible y en cuarto lugar y esto a mí me parece enormemente grave a diferencia de francia españa encima pierde la paz es decir como tendremos ocasión de ver cuando hablemos de fernando séptimo cuando llegan las negociaciones españa negocia muy mal y no obtiene nada de la paz a pesar de que ha sido una pieza clave para la derrota de napoleón es una guerra desastrosa insisto los españoles la ganan pero evidentemente el coste es enorme y habría que preguntarse quién gana realmente la guerra pues la guerra la gana inglaterra finalmente la gana inglaterra por tres razones primero porque la intervención en españa le permite poner fuera de combate a napoleón y en ese sentido ya lo creo que wellington ganó la guerra no militarmente pero desde luego inglaterra la gana la gana porque además aniquila un futuro rival comercial es decir no solo derrota napoleón sino que además se ocupa se ocupa de que españa como rival comercial desaparezca y además aprovecha un camino que le ha abierto francia en el imperio hispanoamericano y es que napoleón ha enviado a la masonería para ir creando células independentistas en américa que puedan ayudar a someter a españa y quien va a aprovechar eso finalmente va a ser inglaterra es decir hay que decir que la guerra de la independencia española quien la gana finalmente es inglaterra no en términos militares pero si políticos económicos e imperiales bueno pues luego iremos acerca de otro de los bulos de las grandes mentiras de la historia de si el pueblo en españa combatía por la constitución bueno aparte hay mentiras piadosas mentiras menos piadosas pero mentiras son igual bueno bueno césar que hay de verdad en lo que suele decirse que ahora ya se dice más que cualquier otra cosa que los españoles en la guerra de la independencia combatían por la constitución de cádiz y que tiene que ver con la vuelta de fernando séptimo y la liquidación de la constitución bueno la verdad es que los españoles no combatían por la constitución de cádiz hubo alguna excepción que yo creo que es muy importante como es el caso del empecinado el empecinado de hecho no solamente era un patriota que combatía a los franceses y que organizó seguramente la partida más importante de la guerra de la independencia sino que además iba proclamando la constitución de cádiz por los pueblos es decir el empecinado aparte de ser un patriota era un liberal convencido pero es la excepción en términos generales los españoles combatieron primero por su patria que estaba invadida por los franceses segundo por la religión que estaba perseguida por los franceses y tercero por el rey Fernando VII que era cautivo de los franceses yo creo que esa es la conclusión y aparecen las fuentes y es claro ¿qué sucede cuando regresa Fernando VII? aunque hablaremos de ello más la semana que viene Dios mediante bueno que lo primero que hace en el 12 de abril cuando llega Fernando VII a Valencia es que le entregan el manifiesto de los persas que estaba firmado por 69 diputados nada más y nada menos a la cabeza un tal Bernardo Mozo de Rosales en que le dicen a Fernando VII que tiene que acabar con la legislación de Cádiz y volver al régimen absoluto y se llama el manifiesto de los persas porque empieza diciendo que cuando moría el rey de los persas se permitía cinco días de anarquía total con lo cual la gente inmediatamente deseaba que viniera el rey a poner orden y entonces a él le dicen bueno aquí hemos tenido cinco años y pico de anarquía total y lo que hay que hacer realmente es volver a eso ¿lo pensaba solo Bernardo Mozo de Rosales y los otros 68? pues no porque todos los sitios por los que pasaba Fernando VII eran testigos de la repetición de un episodio que luego se repite a lo largo del siglo XIX y que a mí me da sonrojo cada vez que lo leo y es que la gente se entusiasmaba con el rey quitaba los caballos de la carroza y tiraban ellos de la carroza lo cual me parece un símbolo de la tradición de mulas exactamente en lo que eran mulas, pollinos, burros cuatro pedros yo creo que es un símbolo de un gráfico difícil de superar creo que Chávez está a punto de recuperar en cualquier momento zapatero en cualquier momento en la feria de abril probablemente ya habrá gente uncida como animal de tiro a su carroza y a la de Zarrías es posible posible que lo veamos y en cualquiera de los casos hombre yo creo que esa reacción hay que atribuirla primero a la ignorancia de los españoles que era en muchos aspectos cerril y no sé no sé no sé pero casi con seguridad hubieran votado al chiquilicuarte también en 1814 y luego al hecho de que la palabra libertad se hallaba muy contaminada por la relación con los franceses es decir porque es cierto que llevaban casi un sesenio combatiendo un invasor despiadado que encima decía que venía a darles la libertad pero dicho esto la triste realidad es que el pueblo no combatió por las libertades políticas combatió contra Francia y lo que eso significaba en cuanto a defender a su patria su religión y su rey pues si es que está claro y ya hablaremos del rey felón hablaremos del rey felón de los mayores hijos de perra con perdón de los cánidos de la dos veces milenaria historia de España mira que ha habido malos bueno hay una anécdota curiosa de Alfonso XIII que un historiador vino y le dijo mire estoy haciendo una biografía de Fernando VII ni siquiera dejarle bien y Alfonso XIII le dijo pues trabajo tiene usted bueno bueno érase una vez que se era un rey de España muy feo muy feo y muy malo muy malo pero muy querido por sus súbditos se llamó Fernando VII traicionó a su padre le dio un golpe de estado se arrastró como una alfombrilla ante Napoleón traicionó dos veces a sus súbditos y sus súbditos no obstante vertieron abundante sangre por él y volvió y lágrimas y lágrimas después primero sangre y después muchas lágrimas bueno el caso es que Fernando VII volvió casadito volvió con intención de casarse porque él realmente había tenido una primera esposa en 1802 se había casado con ella que era María Antonia de las dos Sicilias que había muerto en 1806 claro en la época ya cuando se rinde se arrastra ante Napoleón ya es viudo exactamente y le pidió por dos veces que le permitiera casarse con una de sus sobrinas primero pretendió a Lolot Bonaparte que no se casó en absoluto con él porque a Napoleón no le apetecía y luego ya hacia el final de la guerra cuando se veía que los franceses tenían la situación muy difícil en España barajó la posibilidad de casarse con otra sobrina de Napoleón que se llamaba Zenaida y Napoleón se lo pensó pero al final decidió que mejor que no y que lo dejábamos de modo que cuando en 1814 volvió a territorio español y reinstauró el absolutismo una de las primeras tareas de Fernando VII era encontrar esposa originalmente pensaron en la gran duquesa Ana que era hija del zar Alejandro I fundamentalmente por eso del absolutismo es decir España y Rusia habían sido los dos grandes vencedores continentales de Napoleón compartían esa visión autocrática del poder y bueno pues se pensaba que podían estar cerca que en última instancia pues la gran duquesa Ana que se convirtiera al catolicismo y se zanjaba la situación pero entre que la gran duquesa Ana no quería convertirse al catolicismo y que Rusia se mire como se mire está muy lejos de España hubo que buscar otra alianza y entonces pensaron que puesto que se había producido ya la insurgencia en la América Hispana y por supuesto la sublevación no se limitaba a la América Española sino también a la América Portuguesa lo mejor era casarse con una infanta portuguesa y entonces crear una especie de pacto ibérico antiinsurgente en América que permitiera mantener lo que eran aquellos territorios en aquel momento los reyes de Portugal tenían dos hijas casaderas una era Isabel y la otra era María Francisca y Fernando decidió que se quedaba para él con Isabel y que María Francisca con ella casaba a su hermano el infante Carlos del que luego vendría el carlismo con lo cual la alianza era doble lo que pasa que la cosa fue delicada el rey de Portugal desconfiaba mucho envió desde el Brasil a las dos infantas las envió absolutamente sin dote sin ajuar ni cosa parecida exigió que antes de desembarcar en territorio español se celebrara la misa de matrimonio el matrimonio por poderes dentro del barco antes de que pisaran tierra española porque a saber lo que podían hacer con su hija y cual no sería además la enorme sorpresa de los españoles cuando descendió y era una señora gruesa con la boca torcida con los ojos altones y que además no tenía dote ni ajuar bueno el pueblo madrileño que suele tener un gracejo histórico no desprovisto de malicia llegó a fijar un pasquín en la puerta del palacio real que decía fea pobre y portuguesa chúpate esa y evidentemente aquello era un matrimonio de estado sin más vuelta de hoja de hecho Fernando VII mientras intentaba que la reina se quedara embarazada sobre todo cortejaba en aquella época a Pepa la malagueña y otras hembras de rompe y rasga sabedora la reina de lo de Pepa la malagueña decidió que tenía que competir con ella y una noche cuando Fernando VII regresaba de una de las francachelas le esperó vestida de manola con un vestido en el que además había prendido un par de claveles seducir a Fernando VII no lo consiguió pero casi lo mata de risa es decir las crónicas cuentan que Fernando VII que regresaba con algunos amiguetes como Alagón y Chamorro cuando veo a la reina vestida de manola y con los dos claveles se desplomó riéndose a carcajadas sobre las escaleras de palacio incluso hubo que llevarle a sus habitaciones porque era incapaz de regresar por su propio pie también cuentan las crónicas que la reina empezó a lanzar una serie de interjecciones en portugués que no se pueden reproducir porque no son propias de una reina la verdad es que la reina aparte del enorme error del disfraz de manola si tuvo otras cosas buenas por ejemplo es la persona que reunió las distintas colecciones de pintura dispersas en el museo del prado con lo cual evidentemente en buena medida la historia de la pinacoteca le debe mucho y es una reina que murió ya me extrañaba a mi que eso se le viéramos a Fernando VII no se lo debemos a Fernando VII fue a Isabel de Braganza efectivamente malcarada pero buena si, si, si y a cabo buena de hecho era una mujer muy culta era una mujer muy piadosa tuvo una niña en 1817 pero de hecho la niña solo sobrevivió cuatro meses y murió en el sentido más real en el cumplimiento del deber el 26 de diciembre de 1818 dio a luz por segunda vez fue una niña muerta y de hecho aunque hubo que practicarle una cesárea lo cierto es que los médicos parece ser que no eran muy competentes y no pudieron impedir que muriera en el parto de modo que efectivamente fue una mujer que era fea pobre y portuguesa es verdad pero que al mismo tiempo era una mujer culta era una mujer a la que debemos en buena medida el museo del prado y que murió en el sentido más real en el cumplimiento del deber dando a luz bueno pues muy bien César nos has dejado casi sobrecogidos bueno vamos a la última parte de este programa bienvenidos César Vidal muy buenos días muy buenos días Isabel cerramos etapa la semana pasada con la guerra de la independencia y llega a España Fernando VII bueno llega Fernando VII y como diría alguno más vale que no hubiera llegado realmente Fernando VII fue un personaje que supo navegar yo casi diría que con destreza de surfista en lo que fueron los últimos meses de la guerra de la independencia en 1813 él se da cuenta de que efectivamente Napoleón está perdiendo la guerra y se niega a negociar con Napoleón que desearía quitarse de encima lo que se ha dado en llamar la úlcera española pero en el temor de que se produjera un brote revolucionario en España finalmente el 13 de diciembre de 1813 firma el tratado de balance que comprometía a Fernando VII a que España iba a ser neutral en el enfrentamiento con Napoleón es decir que salía de cualquier tipo de lucha que tuviera con él y a cambio él se comprometía a perdonar a los afrancesados y a recibir todos los territorios españoles incluso Cataluña que se había convertido en un departamento francés en 1812 que se lo había anexionado Francia era devuelto el tratado como era un tratado muy discutible porque en realidad hacía que la guerra hubiera quedado en tablas después de casi seis años de conflicto no fue aceptado por la regencia que era la que estaba gobernando en España pero a Fernando VII le dio lo mismo en cuanto que lo pusieron en libertad regresó a España el 14 de marzo de 1814 y en lugar de ir a Madrid que era donde esperaba la regencia que llegara y que jurara inmediatamente la constitución de Cádiz de 1812 él se dedicó a hacer una gira por provincias verdaderamente muy bien pensada entró en Valencia el 16 de abril le entregaron el manifiesto de los persas donde recordaban aquello de que los persas dejaban unos días de anarquía absoluta para que la gente quisiera la monarquía absoluta y al cabo de cinco días ponían orden al día siguiente el general Elío le ofreció las tropas para implantar el absolutismo y por supuesto Fernando VII fue lo que hizo el 4 de mayo de 1814 declaró nula la labor de las cortes de Cádiz incluida la constitución y seis días después además disolvió las cortes es decir se acababa cualquier tipo de esperanza que pudiera haber de un orden constitucional y efectivamente lo que se restauraba era una monarquía absoluta desde muchos puntos de vista bastante más dura y más áspera de lo que había sido por ejemplo con su padre con Carlos IV ¿y por qué el deseado entonces? bueno porque efectivamente yo creo que esta es una de las grandes claves de la situación como comentábamos hemos comentado en alguna de las semanas anteriores la gente no combatía por la constitución si es verdad que hubo gente que era liberal y que iba llevando la constitución por los pueblos como fue el caso por ejemplo del empecinado pero en términos generales la gente combatía primero por la independencia nacional es decir la defensa de la patria segundo por la religión porque consideraban que los franceses estaban dedicándose a acabar con las iglesias los conventos los monasterios y la práctica religiosa en general y tercero por el rey es decir recuerda mucho ese lema tripartito de los carlistas de dios patria y rey porque realmente es por lo que combatió la gente en la guerra de la independencia y Fernando era el personaje que todo el mundo deseaba que volviera porque se suponía que era la constatación iba a decir gráfica y material de que efectivamente la guerra había concluido con un triunfo no esperaban en absoluto que Fernando fuera un liberal salvo los liberales que estaban absolutamente despistados y por supuesto se produjo un regreso del absolutismo hay algunas cuestiones que llaman mucho la atención por ejemplo el despiste de los liberales bueno pues es que los liberales estaban convencidos de puesto que había habido unas cortes y habían aprobado una constitución el rey que había estado muy tranquilamente jugando al billar en balance pues realmente se iba a someter a lo que había decidido el pueblo soberano el rey consideraba que el soberano era él y por supuesto no estaba dispuesto a someterse a lo que hubieran decidido las cortes y para cuando los liberales quisieron reaccionar las cortes habían sido disueltas y fernando séptimo estaba persiguiendo gente y por supuesto en el caso de los afrancesados no solamente no los perdonó sino que aproximadamente unos 13-14 mil tuvieron que huir de España ¿qué consecuencias tuvo eso? pues hombre lo vamos a ver en las próximas semanas pero la primera consecuencia fue la práctica imposibilidad de enfrentarse con una serie de problemas extraordinarios que se presentaban después de seis años de guerra la guerra de la independencia había muerto del orden de un millón de españoles sobre una población de 12 millones es decir es una cifra verdaderamente espeluznante y aparte de eso el país había quedado absolutamente devastado y Fernando séptimo no tenía el talento para enfrentarse con ello carecía de esa legitimidad que le hubieran dado las cortes y además a la hora de escoger gente para intentar remediar los problemas de la guerra pues realmente tampoco estuvo muy afortunado ni tuvo gente que estuviera a la altura entre otras cosas porque lo que le gustaba era tener sobre todo gente servil a su alrededor nuestra mentira hoy de la historia César la nación española se formó en 1812 bueno esta es una tontería que se ha repetido considerablemente incluso ha aparecido en algún premio de ensayo de no hace muchos años esa tontada de que la nación española apareció con la constitución de Cádiz de 1812 teniendo en cuenta que el difunto Javier Tuzel llegó a decir en algún momento que la historia de España había que estudiar la de la transición para acá pues evidentemente este es un disparate si se quiere incluso menor pero verdaderamente es un disparate ¿por qué? bueno primero porque referencias a España como nación ya aparecen en el siglo VI es decir no estoy hablando de la Hispania romana porque eso nos llevaría incluso a varios siglos antes del nacimiento de Cristo pero por ejemplo en las etimologías Isidoro de Sevilla habla de una nación española en la que hay unos elementos que además le dan su identidad como es el hecho de la herencia latina como es el hecho del cristianismo y en un último momento en un último momento la llegada de los godos es decir esa idea es bastante clara ese concepto de nación se mantiene durante la edad media Alfonso III por ejemplo en el siglo IX se titula de manera muy pretenciosa y si se quiere muy falsa pero desde luego también muy reveladora como rex tocius hispani es decir el rey de toda España Sancho de Navarra aparece y se describe a sí mismo como el rey de las Españas que además entronca con esos reyes de España que habían sido los visigodos Alfonso X el Sabio es autor de una historia de España escribe una grande general historia que sería la historia universal que nosotros conocireíamos y luego una historia de España que es la historia de España en la que él habla de esa nación española que desde luego tiene una existencia clara con los reyes visigodos y que a pesar de que es desmenuzada y desintegrada por la invasión islámica sin embargo se está reconstruyendo y por supuesto eso continúa a lo largo de todo el periodo de reunificación con los reyes católicos de los austrias y de los borbones no solamente eso sino que incluso como leíamos aquí hace varias semanas cuando se produce la invasión francesa las proclamas catalanas y vascas por supuesto andaluzas asturianas castellanas extremillas etcétera siempre hablan de la nación española no hablan en absoluto de la idea de que se va a crear una nación sino que hablan de que esa nación española existe y que hay que defender esa nación española significó por lo tanto Cádiz el nacimiento de la nación española ni por aproximación es decir allí nadie pensaba que en absoluto aquello fuera un inicio e incluso es curioso que la propia constitución de Cádiz aunque es verdad que si es el inicio de lo que llamaríamos el sistema constitucional contemporáneo en España sin embargo los propios procuradores en cortes no lo vieron en absoluto como un nuevo sistema consideraban que en realidad las cortes de Cádiz era una continuación histórica de la tradición de las cortes españolas por eso se llamaban cortes y por eso realmente pues incluso hay una serie de desarrollos teóricos como es la teoría de las cortes de Marina en la que habla de que bueno finalmente eso es la evolución normal de lo que había sido el sistema parlamentario español desde la edad media es decir afirmar que la nación española se formó en 1812 pues es un verdadero disparate si podemos afirmar más o menos cuando va a dejar de serlo no Dios quiera que no por Dios no 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 Dios quiera que no de todas formas hay gente más pesimista el otro día sí el otro día grabando un programa de Corría al Año para Libertad Digital Televisión uno de los dos invitados que en fin ha sufrido lo que es la desmembración de una nación al salir me decía dice yo he hablado con mi mujer y como tenemos un sótano grande hemos empezado a comprar conservas bueno en relación con España o sea que hay gente que es más pesimista todavía es más pesimista César Vidal muchísimas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros César César muy buenos días muy buenos días Federico hoy tenemos aquí enredando los duendes del directo que suele decirse pero no pasa nada estas cosas pasan sí bueno antes nos han quitado la luz Gallardón te estoy viendo inmediatamente ha vuelto la luz o sea yo no digo nada más que lo que ha sucedido y Isabel no me deja mentir tocará no yo tampoco claro claro o sea ha sido automático Gallardón te estoy mirando pum y de pronto se ha hecho la luz bien Fernando VII a cuyo lado incluso Gallardón parece bueno sí estuvimos viendo la semana pasada lo que había sido el regreso de Fernando VII y como lo primero que hizo fue liquidar el orden constitucional que había empezado en Cádiz sobre todo a partir de 1812 eso dio entrada a un periodo que es un sesenio verdaderamente trágico en el cual se reimplanta el despotismo se persigue a los liberales y finalmente se acaba llegando al pronunciamiento de 1820 en cabezas de San Juan de Rafael de Riego que abrió el trienio liberal ¿cuál fue el gran problema del sesenio? pues el gran problema del sesenio es que Fernando VII creía profundamente en que se podía volver al motín de Aranjuez de 1808 y era imposible regresar al motín de Aranjuez es decir ni el país era el mismo los retos que tenían eran enormes porque el país había quedado absolutamente devastado con la francesada y porque además se estaban produciendo los primeros pujos de carácter independentista en Hispanoamérica ¿eran los liberales una alternativa a eso? teóricamente sí pero los liberales lo hicieron muy mal es decir en un primer momento confiaron erróneamente en Fernando VII que liquidó el orden constitucional sin que los pobrecitos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo es decir ahí la liquidación del régimen que habían forjado fue vista y no vista y se quedaron con dos palmos de narices y llegados a ese punto optaron por arrojarse en brazos de la masonería y por empezar a fraguar una serie de golpes que fracasaban siempre con lo cual se produce dos elementos terribles por un lado que efectivamente la masonería acaba teniendo un peso que hasta entonces no había tenido en el liberalismo ni en la historia de España y que además se llega a la conclusión de que violentar la legalidad no está tan mal a fin de cuentas porque lo ha empezado haciendo el rey con lo cual entramos en una larga y pésima tradición este es uno de los problemas básicos cuando se desconoce la legitimidad cuando no se reconoce es que claro si la legitimidad en la que tiene el poder no existe cualquier comportamiento es igual de legítimo exactamente finalmente como comentábamos antes el 1 de enero de 1820 cuando tenía que partir a América a sofocar la insurrección de los independentistas americanos Rafael de Riego se pronuncia en cabezas de San Juan se produce una reimplantación de la constitución de 1812 con esas palabras llenas de sentimiento de Fernando VII de marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional cosa en la que por supuesto Fernando VII no creía ni por aproximación y se produce la primera llegada de los liberales al poder que fue el famoso trienio liberal de 1820 a 1823 yo creo que el trienio liberal tuvo cosas muy buenas y tuvo cosas desastrosas que explican al final su estrepitoso fracaso lo bueno era que los liberales sí que querían abordar los grandes problemas del país y tenían recetas que eran buenas es decir por ejemplo en un país en el que había cerca de 1500 normas desperdigadas los liberales planteaban los códigos es decir la existencia de un código mercantil y de un código civil y el código civil no aparecería hasta muy muy las postrimerías del siglo XIX planteaban la desamortización planteaban la liberalización de la economía planteaban un orden constitucional todos esos aspectos yo creo que eran enormemente positivos ¿qué es lo que pierde finalmente a los liberales? bueno les pierde fundamentalmente la masonería que tiene dos consecuencias terribles una la división de los liberales entre los que eran más moderados que era la sociedad del anillo y los que eran absolutamente saltados que era la confederación de caballeros comuneros muy partidarios de lo que hoy llamaríamos un régimen laicista ahí es donde estaba Espronceda por ejemplo y les pierde la corrupción porque efectivamente la masonería como sucede históricamente en muchas ocasiones acaba convirtiéndose en un club para repartir pesebres a los amiguetes y eso hace que en tres años toda la herencia que los liberales se han ganado pero verdaderamente con sudor durante la guerra de la independencia se disuelva porque como muy bien cuenta por ejemplo en el grande oriente Pérez Galdós la gente llega a la conclusión y no se equivoca de que aquello lo único que es es un reparto de empleos de una manera muy descarada y lo que fue una gran ocasión para reformar España y para cambiar España que seguramente Fernando VII no hubiera tenido más remedio que ahormarse a ella pues al final se convierte en un gran fracaso el trienio liberal fracasa por la enorme corrupción que provoca la masonería porque algunas de las reformas se abordan de una manera muy imprudente y ofendían a la gente sobre todo las que tenían que ver con lo que eran las relaciones con la iglesia católica no la disolución de la inquisición por ejemplo pero si la forma en que se planteaba un programa de desamortización que no se llevó a cabo y luego porque Fernando VII jugó mucho mejor la base internacional es curioso que los liberales tuvieran esas conexiones con la masonería internacional y sin embargo su política exterior no existiera en el congreso de Verona de 1822 Fernando VII consigue que se vote el enviar a España un cuerpo expedicionario que reimplante el absolutismo son los famosos 100.000 hijos de San Luis que ni eran 100.000 ni eran hijos de San Luis pero que entran en España al mando del duque de Angulema y que recorren España sin ningún problema porque los españoles que han echado a los franceses menos de una década antes en este caso piensan que les van a quitar de encima a lo que ha sido un trienio de corrupción verdaderamente rampante con lo cual volvemos al absolutismo y como veremos la semana que viene a eso que se dio en llamar la década ominosa porque ya Fernando VII dio rienda suelta al absolutismo e inició lo que yo creo que es uno de los periodos más nefastos de la historia de España bueno pues luego iremos a las grandes mentiras de la historia pero ahora vamos a mujeres de la historia de España y con María Padilla ahí que estamos en un personaje histórico romántico con mucha novelería encima llegamos a los 100 100 mujeres 100 grandes mujeres en la historia de España incluyendo alguna criminal alguna asesina y alguna psicópata pero en general buenas 100 nunca en la historia de la radio se ha hecho esto tampoco es que lo hacemos para que nos lo agradezcan pero 100 grandes mujeres de la historia de España yo recuerdo cuando empecé a hacer los nuestros dice pero si no habrá ni 10 y ahí había 27 bueno pues en 3 años hemos hecho 100 hasta María de Padilla que nos trae allá en Tabarilli mentiras de la historia bueno César entre las grandes mentiras de la historia con más éxito de la historia de España es el personaje de Mariana Pineda como heroína liberal heroína de la libertad etcétera prácticamente todo lo que cuando yo me puse a hacer el libro de los nuestros la viñeta dedicada a Mariana Pineda te asombra que prácticamente todo era mentira todo lo y en cambio la verdad es muchísimo más interesante más dramática también más de película que la mentira sí yo creo que Mariana Pineda es uno de esos iconos bueno todavía en el año 2006 el Parlamento Europeo la convirtió en heroína de la libertad como el Parlamento Europeo cada vez que se mete en la historia la destroza tampoco es algo sorprendente pero el Parlamento Europeo por poco apoyó la negociación del gobierno con la ETA con el éxito que a la vista está y otras cosas que recordar no quiero que diría aquel vamos a ver ni Mariana Pineda fue una heroína de la libertad ni murió por coser una bandera que algunos dicen que era la constitucional otros que era la andaluza y algunos que era la republicana es decir nada de esto es cierto Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz que era el nombre completo que hay que tener valor para poner una hija Judas Tadea la verdad es que es un personaje pero es muy milagrero bueno vamos a eso que en este caso falló en este caso desde luego no tenía el santo de cara como diría algún castizo era hija natural de un marino pasó por varios hogares de amigos familiares etcétera porque efectivamente la situación familiar era una situación delicada y con 15 años hizo lo que han hecho muchas mujeres a lo largo de su vida y es que se casó para poder salir de casa se casó además con un militar liberal que era mayor que ella que la dejó viuda a los dos años y pico y entonces empieza toda una carrera de Mariana Pineda que a mí me parece muy trágica es decir era una mujer muy guapa era una rubia de piel blanca y la verdad es que los retratos que se conservan de ella son los de una mujer muy atractiva de la que se iba enamorando gente extraordinaria como era el caso del marqués de Salamanca el hombre más rico de España dos veces arruinado tres veces multimillonario el barrio de Salamanca era una finca de él exactamente luego hay más personaje que llegó a ministro etcétera y a ella pues le gustaba otro tipo de personas como era por ejemplo Manuel Peña y Aguayo que era un canalla que luego si es verdad que llegaría ministro de Hacienda que en su testamento pero solo en el testamento reconocería como suya una hija natural que tuvo con Mariana Pineda y que le metió pues en fregados diversos entre ellos el que acabó con su muerte ¿qué fue lo que hizo Mariana Pineda? bueno pues en una reunión de una logia masónica en Gibraltar le encargaron más que nada por eso de que era mujer y mantenía relaciones íntimas con un masón que bordara una bandera masónica es decir aclaremos que era una bandera masónica en la que en dos metros de tafetán morado había cosido un triángulo verde que son los dos colores del oriente masónico es decir el verde y el morado lo cual explicaría mucho del morado posterior de la bandera de la segunda república que no está tan relacionada con el pendón de castilla sino seguramente con el gran oriente y en ese en esa bandera además había abordado en hilo rojo un lema que era igualdad libertad y ley el problema que bonito para la situación actual de España igualdad libertad y ley es precioso si parece que es para ahora el problema de Mariana Pineda es que no sabía coser y entonces le largó el invento a dos criadas una de las criadas por otro lado estaba mancebada con un clérigo que tenía inclinaciones liberales le contó los de la bandera liberales en todos los sentidos del término sí le contó la historia de la bandera y el clérigo que era hijo de un padre realista absolutista que era el doctor Julián Herrera le dijo mira ten cuidado con esto de que siga siendo tan absolutista porque la revolución es inminente de hecho una chica con la que yo mantengo relaciones clericales pues resulta que está abordando la bandera y pues tiene un disgusto papá o sea que estas cosas modérate ¿qué fue lo que hizo el padre? pues que le faltó tiempo para ir a denunciarlo a Ramón Pedrosa y Andrade que era una especie de gran comisionado para delitos contra la seguridad del estado la historia de Pedrosa y Mariana Pineda nunca ha quedado clara es decir no hay quien sepa si Pedrosa estaba enamorado de Mariana Pineda si simplemente se sentía atraído sexualmente por Mariana Pineda o pensaba que a través de Mariana Pineda iba a coger a todos los sinvergüenzas que zascandileaban en la famosa logia el caso es que aquí Mariana Pineda se mostró con una entereza tremenda porque eso hay que reconocérselo se negó a denunciar a nadie y en un proceso bastante irregular la condenaron por insurrección además sentencia que en su día confirmó Fernando VII y entonces se produjo esa condena a muerte por insurrección en el Garrotevil se produjo yo creo que ya una de las últimas muestras de lo que era el carácter de Mariana Pineda marcado en cierta medida por la dignidad y en cierta medida por la coquetería entre las disposiciones que había ella dijo que quería que la ejecutaran con su traje pero que el traje lo picaran con tijeras porque estaba viendo que en cuanto que la ejecutaran la desnudaban para quedarse con el traje y eso nunca y luego además que ella por supuesto no iba a renunciar a las ligas y pronunció aquella famosa frase de jamás consentiré ni ir al patíbulo con las medias caídas lo cual dicho sea de paso efectivamente es un retrato del personaje de modo que yo creo que Mariana Pineda fue víctima de un cruce de intereses por un lado los sinvergüenzas que tenía alrededor y que le encargaban entre otras cosas dedicarse a bordar banderas masónicas por otro lado Fernando VII que quería dar un escarmiento político y finalmente ella pues que tuvo la dignidad de no delatar a personas que seguramente si alguna vez hubo alguien delatable eran mis agentes pero considerarla una heroína de la libertad pues francamente es excesivo pues tuvo tiene un problema añadido la verdad histórica y es que un escritor bastante bueno García Lorca escribió probablemente su peor obra con Mariana Pineda pero oye era García Lorca efectivamente y en fin realmente que buena película no la serie porque Moreno Alba que había hecho los gozos y las sombras podría haber hecho y de hecho la localización y tal es muy bonita pero luego el contenido no porque es que la realidad era mucho mejor esto si que es una historia de amor trágica y por cierto aclaremos que no pudo nunca abordar la bandera andaluza porque la bandera andaluza se la inventó Blas Infante después de su conversión al Islam y entonces tiene los colores típicos del Islam y de los Omeyas es decir el blanco y el verde sí señor Cosi que diremos luego con Barile en el año de amor pero antes vamos a acercarnos al corte inglés breve historia de España para inmigrantes nuevos españoles y víctimas de la lorce César Vidal muy buenos días muy buenos días Federico bueno vamos a continuar con la el continuose del empezoso que decía Mafalda claro el villano rey felón tuvo primero unos seis meses luego dijo aquello de marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional que hace falta bueno perjuro además de o sea doblemente felón pero después por sus pecados cayeron los liberales radicales o exaltados y naturalmente volvió y ahí viene la famosa década ominosa o ominosa década efectivamente que además tampoco duró una década o sea en última instancia es uno de esos periodos históricos discutibles la verdad es que la década ominosa o el regreso al absolutismo de Fernando VII se encontraba con dos problemas verdaderamente muy fuertes uno era la situación de postración económica que había provocado la francesada y el otro la secesión de hispanoamérica que había empezado de manera si se quiere tímida durante la guerra de la independencia pero que por supuesto en aquellos momentos ya había avanzado extraordinariamente ¿qué hizo Fernando VII frente a esto? pues hombre la verdad y hay algún historiador que ha sostenido esto en un libro muy reciente es que Fernando VII optó por una postura que casi llamaríamos centrista es decir por supuesto rechazaba a los liberales a los que abominaba y odiaba pero al mismo tiempo intentó mantenerse a distancia de los realistas entre otras cosas porque se daba cuenta de que su hermano Carlos María Isidro iba en esa línea y se lo comían y se lo comían y efectivamente el gran problema de la década son los alzamientos liberales y realistas por cierto los más fanáticos y cerriles de los realistas estaban en Cataluña que consideraban que Fernando VII era muy poco absolutista y de vez en cuando pues se sublevaban porque ya estaba la cosa bien Fernando VII poco afecto han tenido en el Principado siempre por la libertad muy poco muy poco es algo yo creo yo creo que arranca del hecho de que incluso en la Edad Media cayeron bajo la férula a fin de cuentas no pasaban de ser de unos condados del Imperio Carolingio y efectivamente el feudalismo persistió de una manera que por ejemplo no se dio nunca en Castilla yo creo que es la raíz pero en fin esto sería muy largo de hablar la verdad es que ya en 1823 Fernando VII intenta articular una serie de medidas reformistas que son las famosas bases de gobierno de 1823 que la verdad es que se las traen una de ellas la primera era que existiera una policía que funcionara porque efectivamente había mucha gente dedicada a la guerrilla que había derivado en el bandidaje el famoso José María al tempranillo sin ir más lejos y sin seguridad en los caminos no había manera de que funcionara bien la economía la creación de un nuevo ejército que lo que intentaba era excluir a los golpistas de un signo o de otro la depuración de la administración sobre todo en la enseñanza curiosamente la no restauración de la Inquisición es decir Fernando VII evidentemente era un absolutista y era un católico fervoroso pero desde luego no era partidario de restaurar la Inquisición lo que provocó en fin la visión muy negativa de algunos obispos que crearon unas juntas de fe que eran una especie de Inquisición paralela en la que por cierto se ejecutó al último ejecutado por la Inquisición que fue un maestro valenciano que se llamaba Cayetano Ripoll y sobre todo adoptó otras dos medidas que fueron muy importantes la primera fue la reforma de la Hacienda es decir López Ballesteros es un personaje muy importante un ministro de Hacienda que va a crear el Tribunal Mayor de Cuentas que crea la Dirección General de Rentas que crea la Caja de Amortización y que establece los primeros presupuestos generales del Estado porque hasta ese momento el Estado no funcionaba con nada que se pareciera a los presupuestos y sobre todo además en el año 24 Fernando VII dicta una amnistía en un intento de integrar a todo el mundo no hace falta decir que la amnistía a los realistas les sentó muy mal y a los liberales les pareció cogitranca y seguramente eran las dos cosas es decir era una amnistía muy raquítica y por otro lado excesiva para lo que pensaban los realistas de esta manera fue discurriendo la década yo diría que con una situación económica que iba a durar malamente hasta Isabel II y sobre todo terminó de una manera que creaba enormes expectativas y es por el hecho de que en 1829 murió la reina María Josefa de Amalia sin hijos se casó inmediatamente el rey con la infanta María Cristina de Nápoles y en cuanto que se quedó embarazada y sin esperar a si lo que venía era niño o era niña ordenó la publicación de una pragmática sanción del año 1789 es decir un texto de la época de Carlos IV que permitía a las niñas heredar la corona si no existía un hijo varón del rey es decir este era el regreso al derecho castellano que permitió por ejemplo a Isabel la Católica convertirse en reina de Castilla esto fue básicamente una medida contra el hermano esto fue totalmente una medida contra el hermano porque efectivamente Fernando VII que era malvado y que era el rey felón y todo lo que se quiera decir no era estúpido y se daba cuenta de que efectivamente su hermano era un verdadero peligro público es decir por supuesto será un personaje venerado por los carlistas pero Carlos María Isidro era una bestia parda y hasta Fernando VII se daba cuenta de ello y se daba cuenta de que efectivamente había que evitarlo y permitir una mínima apertura hacia los liberales porque si no España iba a quedarse en un marasmo de atraso para los siguientes siglos y eso hay que reconocerlo que incluso en un personaje tan nefasto como Fernando VII tuvo más visión política de su hermano Carlos bueno hay que decir que esto hasta Galdós y otros pues también te lo reconocen que los últimos años de Fernando VII es oye 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 que esto se viene abajo sus dudas sus vacilaciones claro como él no tenía criterio propio pero sí tenía un olfato de poder muy desarrollado no este era un barbón típico pues claro él veía que por ahí va a la ruina y sobre todo porque además él se daba cuenta de varias cosas y es que el mismo proceso de desintegración del imperio hispanoamericano podía producirse en España gracias a los carlistas es decir ese foralismo salvaje que por supuesto entusiasmaba a los realistas catalanes pues evidentemente podía tener una prolongación con lo cual al proceso de desintegración internacional podía seguir el proceso de desintegración nacional eso sí dentro de una cantidad de incienso y agua bendita verdaderamente notable bueno pues la semana que viene daremos una vuelta y también a la preciosa napolitana que conquistó a los liberales y a los que no eran liberales el personaje yo creo que después de la mujer de Carlos I de España y V de Alemania Isabel de Portugal que ha sido la reina más hermosa que ha habido nunca en España triste también pero en fin portuguesa ella gen melancólica pero probablemente María Cristina ¿no? sí yo creo que es un personaje excepcional y además con una gran visión de futuro es un personaje esencial aunque es verdad que no se la suele recordar bueno pues luego vamos a hablar de la masonería y de la logia Lautaro que aquí ahora nos van a contar los jesuitas que los masones no tienen nada que ver en la independencia de América ni con la logia Lautaro no no esto es tremendo pero comenzamos los grandes personajes de la historia de España en general no son las grandes mujeres y empezamos por el más antiguo que aparece en la historia no en el mito en la historia Argantonio Mentiras de la historia bueno César vamos en las grandes mentiras de la historia hoy vamos a hablar de una mentira jesuítica sí nunca mejor dicho en el sentido vulgar del término y en el otro porque uno de los grandes historiadores de la masonería es el jesuita Ferrer Benimeli que nos ha sorprendido diciendo que la logia Lautaro no tuvo nada que ver con la independencia de muchos países de América luego se organizó el gran foro bueno fundamentalmente que no tenía nada que ver con la masonería que a mí es una cosa que me sorprende muchísimo en el padre Ferrer Benimeli que se ha pasado décadas estudiando la masonería y que debería saber de sobra que la logia Lautaro lo que era era una logia masónica la logia Lautaro tiene una importancia extraordinaria verdaderamente extraordinaria en el proceso de independencia de Hispanoamérica se funda en 1812 en Buenos Aires a esa logia va a pertenecer la florinata del movimiento independentista americano empezando por San Martín que es el padre de Argentina y generalmente a los argentinos les gusta muy poco que se diga que San Martín es masón y lo niegan incluso ferozmente pero eso está más que documentado y la logia Lautaro es muy importante fundamentalmente porque consigue dos grandes objetivos el primero es la independencia americana que es obvio y el segundo la articulación de un nuevo régimen que es la corrupción de la democracia que dicho sea de paso perdura en América Latina a dos años perdón a dos siglos de distancia del proceso emancipador esto no es extraño si se tiene en cuenta que la logia Lautaro en sus constituciones lo que plantea es la conquista del poder al masónico modo por ejemplo y es muy interesante en la constitución 11 de la logia Lautaro se dice textualmente que los hermanos de la logia adoptan el compromiso de que no podrán dar empleo alguno principal y de influjo en el estado ni en la capital ni fuera de ella sin acuerdo de la logia entendiéndose por tales los enviados interiores y exteriores gobernadores de provincias generales en jefes de los ejércitos miembros de los tribunales de justicia superiores primeros empleados eclesiásticos jefes de los regimientos de línea y cuerpos de milicia y otros de esta clase pero que casi no quedaba nadie el servicio de correos seguramente es decir que realmente la logia pretendía dominar toda la sociedad incluidos incluidos a los eclesiásticos porque en la constitución quinta se habla de que se puede admitir a un eclesiástico siempre que sea el de más importancia por su influjo y relaciones pero hay un aspecto que a mi me parece tremendamente importante y que me tengo que detener en él porque demuestra la visión de esta logia masónica y es la constitución 13 en la que señala claramente que lo que hay que controlar es la opinión pública esto a inicios del siglo XIX y dice partiendo del principio de que la logia para consultar los primeros empleos ha de pesar y estimar la opinión pública los hermanos como que estén próximos a ocuparlos deberán trabajar en adquirirla es decir es una sociedad que a inicios del XIX ya sabe que la opinión pública va a tener un enorme peso cosa que en fin tampoco pensaba mucha gente de inicios del siglo XIX y que por lo tanto hay que controlar la opinión pública y en ese sentido la verdad es que no solo es que la logia Lautaro claro que era una logia masónica sino que consiguió que avanzara el proceso de independencia de España que creó un sistema corrupto desde los inicios la clientelar por naturaleza y secreto y se puede decir que en buena medida muchos de los males de la América Hispana de los dos siglos siguientes pues ha sido seguir manteniendo un sistema que formalmente puede ser democrático pero que en la práctica es el control del país por una minoría la cleptocracia si en general por decirlo si se pueden controlar los empleos eclesiásticos como dicen las constituciones que no les gusta en Argentina que se diga que el masón San Martín era masón pero es la pura verdad está más que documentado bueno pues no sé me sorprende esto en un hijo de San Ignacio como Ferrer Ben y Meli además no es aragonés creo que sí que cosas pasan en fin esto lo va a remediar el corte inglés después de la expo de Zaragoza nos vamos a ir corriendo al corte inglés que tenemos ocho días de oro muy buenos días muy buenos días Federico todo lo bueno se acaba pero no hay mal que dure cien años y de hecho que lo aguante tampoco de hecho Fernando VII no llegó a centenario no afortunadamente para este país pero dejó la cosa liada y bien liada que diría alguno parodiando a otro dejó la cosa liada y bien liada porque Fernando VII dejó servido yo creo que él intentó solucionar racional y positivamente un problema sucesorio y creo que además es una de las pocas cosas que hizo bien el problema es que lo que dejó servido tenía difícil solución fundamentalmente por la propia familia de Fernando y su hermanito el gran problema de Fernando VII es que no consiguió tener hijos Fernando VII se casó primero en 1802 con María Antonia de las dos Sicilias que era una prima suya se supone que iba a tener hijos ya antes de la guerra sufrió dos abortos y se murió sin descendencia después de la guerra y con la idea de que lógicamente un rey tiene que tener descendencia se casó por segunda vez con Isabel de Braganza Isabel murió de una cesárea mal practicada y estaba encinta de una niña que murió precisamente en ese mismo momento o sea segundo intento fallido en el año 19 volvió a casarse otra vez con María Josefa de Sajonia de la que no tuvo ni asomo es decir ni cesárea ni abortos ni amago de embarazo y finalmente en el año 29 ya bastante talludo se casó con María Cristina de las dos Sicilias a esas alturas Fernando VII ya tenía claro que si tenía un hijo iba a ser con mucha suerte y que desde luego tenía un 50% de probabilidades de que fuera niña con lo cual decidió desenterrar una medida legal que se había aprobado pero no publicado en la época de Carlos IV que era muy sensata que era una pragmática sanción que anulaba la ley salida hay que recordar que la ley histórica española de sucesión que es la ley de partidas de Alfonso X el Sabio permite heredar a las mujeres aunque no en el orden en el que hayan nacido es decir si no hay un varón pueden heredar las mujeres si hay un varón aunque sea menor heredan los hombres que es el caso por ejemplo de Isabel la Católica que su hermano a pesar de ser menor su hermano Alfonso reinó antes pero cuando murió le sucedió Isabel y la sucesión no pasó a otra línea masculina de la familia esto había intentado consagrarlo ya Carlos IV en 1789 sin necesidad personal pero yo diría que con enorme sensatez política esa pragmática sanción la habían aprobado incluso las cortes pero no llegó a publicarse y en ese momento lo que decidió Fernando VII es que había que desenterrar inmediatamente esa pragmática de Carlos IV y aprobarla lo hizo y aparentemente el problema sucesorio se solucionó porque en 1830 tuvo una hija que fue Isabel y en 1832 otra que fue Luisa Fernanda la que luego se casó con el duque de Montpansi es decir teóricamente todo quedaba solucionado ¿cuál era el problema? pues hombre que su hermano Carlos María Isidro que aparte de ser bastante bruto era muy ambicioso y que estaba rodeado de una camarilla de indeseables y en fin creo que no peco contra la caridad cristiana calificando así al uno y a los otros no tenía la menor intención de perder el trono y se dedicó a intrigar durante los años siguientes para ver la manera en que podía evitar que la legalidad se cumpliera en 1832 un Fernando VII que ya estaba muy enfermo tuvo una recaída que parecía que no salía de ella y la reina María Cristina con enorme inocencia fue a ponerse en contacto con el infante don Carlos para que aceptara la legalidad no para otra cosa sino para que aceptara la legalidad y que la reina pudiera ser su sobrina la bella María Cristina picó exactamente exactamente ¿qué fue lo que sucedió? pues que Carlos le dijo que no pensaba aceptar la legalidad que su sobrina Isabel no iba a ser reina y que la alternativa era la guerra civil y ante la posibilidad de una guerra civil con una niña pequeña y a saber lo que podía suceder en un país tan extraño como España María Cristina aceptó que el ministro Tadeo Calomarde sometiera al rey un codicilo que anulaba esa pragmática sanción que abría el trono a las mujeres eso lo pensaba María Cristina en un momento de debilidad porque la infanta Carlota que era su hermana no estaba para tonterías cortesanas españolas y de todos es sabido que fue a ver a Calomarde le propinó un sonoro bofetón se apoderó del codicilo y de lo dicho no hay nada también hay que reconocer que Calomarde con esa caballerosidad que a veces tienen los españoles le dijo aquello de manos blancas no ofenden que era el título de una comedia de Calderón le había puesto la cara como si tuviera un flemón en cualquiera de los casos el rey se recuperó el decreto no se promulgó la legalidad seguía siendo la misma y María Cristina yo creo que dándose cuenta de cómo era su cuñado que era de abrigo consiguió que el rey la facultara para ejercer como soberana lo que aprovechó inmediatamente en el año 32 a finales del 32 María Cristina para promulgar una amnistía para los liberales lo que significaba que volvíamos casi al punto de partida inicial es decir que finalmente este país al 14 es decir este país de alguna manera se abría a lo que eran las corrientes de progreso del resto de Europa que llevaba transitando las décadas y que nosotros las habíamos perdido con Fernando VII no fue tan fácil porque esto era a finales del 32 y en enero del 33 don Carlos se marchó a Portugal empezó a definirse como yo el rey y afirmar como tal y cuando Fernando VII murió el 29 de septiembre de ese mismo año pues sirvió una guerra civil a los españoles con lo cual ahí se iban a enfrentar dos visiones de la vida que yo diría que destrozan buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX y que hacen que bueno una de las pocas medidas que seguramente Fernando VII tomó con sensatez a lo largo de su reinado quedara invalidada por el comportamiento de su hermano pero de eso hablaremos en las próximas semanas y después de hacernos referencia a un tema que se produjo en la época de Fernando VII y es la pérdida del imperio americano bueno César abordemos lo que de todas maneras vamos a tener que seguir abordando porque no sé cuántas décadas están los españoles degollándose por esta cuestión ¿era legítima o no era legítima Isabel II como reina de España? pues la verdad es que por mucho mucho que pese a los carlistas Isabel II era total y absolutamente legítima es decir eso no tiene vuelta de hoja ¿por qué lo era? bueno primero porque los cambios legales que se hicieron se hicieron de la manera legal es decir lejos de lanzarse al monte que por cierto fue un deporte que practicaron los carlistas hasta el año 36 1936 lo cierto es que todo fue legal como comentábamos antes en 1789 con bastante sensatez Carlos IV decide volver a la ley de partidas que era la ley española a diferencia de la ley semisálica que era una ley de implantación francesa de hecho esa pragmática sanción del rey además la aprueban las cortes y en principio lo único que queda es que eso sea publicado porque todas las leyes tienen como requisito indispensable para ser vigentes que estén publicadas es verdad que Carlos IV no la publica pero precisamente ese trámite lo cubre Fernando VII desde el momento en el que afirma que efectivamente la ley queda publicada y se publica en la gaceta pues nada más casarse con su cuarta esposa con María Cristina de modo que en términos legales eso no tenía más vuelta de hoja y el famoso codicilo ese sí que no llegó a publicarse jamás y acabó en el fuego ¿cuál ha sido el argumento en el que han insistido los carlistas? bueno primero que la ley sálica no se podía cambiar lo que es una majadería total y absoluta es decir todas las leyes se pueden cambiar hasta las leyes de principios generales del movimiento que se supone que eran eternas por su propia naturaleza todo el mundo sabe lo que duraron una vez que murió Franco y luego el hecho que es un argumento que yo he visto en autores filocarlistas y que me causa una perplejidad jurídica enorme de que no se puede anular una ley dos veces bueno pues hay muchos casos en la historia de España en que una ley se ha anulado dos veces o porque no se sabía o porque se quería anular más y uno de los casos por ejemplo es el decreto de expulsión de los judíos de 1492 que yo creo que tiene el récord de anulaciones y de derogaciones de una norma en la historia de España es decir lo derogó Primo de Rivera se volvió a derogar posteriormente durante la transición lo han vuelto a derogar hace unos años es decir se ve que hay tanta mala conciencia que es posible que lo vuelvan a derogar otra vez en el futuro de modo que claro que una ley se puede derogar varias veces en la idea de que a lo mejor no quedó derogada pues fíjate la esclavitud en Estados Unidos bueno anda que no ha dado vueltas y vueltas sí hay un primero un decreto de emancipación de Lincoln y luego hay una enmienda constitucional etcétera en el fondo los carlistas se oponen a la ley que sigue desde luego sus trámites legales por una cuestión de intereses y fundamentalmente porque ellos se dan cuenta de que se va a implantar una cosmovisión que aborrece y que es una cosmovisión fundamentalmente de libertad y de igualdad y como veremos en los próximos en las próximas semanas los carlistas pretendían primero que la libertad era nefasta y peligrosa y en segundo lugar que la igualdad era inaceptable entre los españoles y a esa igualdad contraponía la desigualdad de los fueros y en ese sentido el carlismo acaba convirtiéndose en un fenómeno histórico nefasto en términos generales para la historia de España aparte de las novelas de Vallinclán y otras cosas que son muy románticas y muy notables pero en términos políticos fue nefasto y sigue todavía dando coletazos en sus hijos y se quiere bastardos como es el caso del nacionalismo catalán primero y posteriormente del nacionalismo basado bueno y está en la constitución lo de los fueros bueno ese es otro gran problema hasta el punto que hay un partido político el de Rosa Diez una de cuyas primeras banderas es la abolición de los fueros lo cual dicho sea de paso es muy sensato porque efectivamente la admisión del pufo vasco de manera provisional y del Navarro de forma perpetua son dos disparates que no tienen sentido en un estado democrático de finales del siglo XX que es la constitución y de inicios del siglo XXI bueno pues eso forma parte de la herencia bastante negativa del carlismo y vamos a hablar ahora de ese capítulo de la historia de uno de los reyes yo no sabía muy bien como definirlo don César Vidal pero lo más justo es decir controvertidos Fernando VII que a lo largo de su vida y de sus sucesivos matrimonios intentó claro tener un heredero varón y de ahí pasó y salió una de las frases también que ha quedado en la historia de España como de esta salimos todos preñados menos la reina sí, sí esto tiene que ver con la tercera mujer de Fernando VII es decir Fernando VII contrajo varios matrimonios porque se le iban muriendo las esposas y porque además no le daban herederos varones de hecho con 34 años ya había quedado viudo por segunda vez tuvo que buscar una tercera esposa y entonces se fijó en María Josefa Amalia de Sajonia que a la sazón tenía 15 años la elección de María Josefa Amalia de Sajonia aparte porque era católica y evidentemente esto era obligado en una monarquía tradicional como la española era porque procedía de una familia muy fecunda es decir tanto la madre como otras familiares suyas pues habían tenido muchos hijos y a pesar de que era prima segunda y sobrina segunda suya pues realmente esto se arregló y se contrajo finalmente matrimonio el 2 de agosto de 1819 María Josefa de Sajonia llegaba a España la recibió en Buitrago Carlos María Isidro que era el infante hermano de Fernando VII y el 20 de octubre contrajo matrimonio y ahí es donde empezaron absolutamente las tribulaciones y los males porque María Josefa se había criado entre monjas había vivido aislada totalmente del mundo y sin recibir la menor formación nadie le había explicado en qué consistían las relaciones sexuales y cuando Fernando VII quiso consumar el matrimonio aquella noche de bodas pues la reina se aterrorizó vomitó se orinó en el lecho y Fernando VII abandonó la habitación conyugal echando realmente pestes y pidiendo que le cambiaran de ropa porque la reina le había salpicado y realmente a partir de aquí las cosas fueron realmente muy mal aunque había clérigos incluido algunos obispos que intentaron explicarle a la reina que aquello era totalmente natural y que no se debía a una perversión sexual del rey la reina no se lo creía y finalmente tuvo que terciar el papa a petición del propio Fernando VII que amenazaba con anular el matrimonio si no llegaba a consumarlo para convencer a María Josefa de lo que tenía que hacer y era realmente mantener relaciones íntimas con su matrimonio María Josefa quedó más o menos convencida porque claro realmente que lo dijera el papa hay que reconocer que es un argumento de peso pero ponía exigencias por ejemplo exigía Fernando VII que antes de mantener relaciones sexuales con ella rezaran un rosario juntos lo cual da la sensación de que no debió de contribuir mucho a que tuvieran una vida conyugal pues en fin feliz y agradable la verdad es que a María Josefa no le faltaban otras virtudes por ejemplo cuando se produjo el golpe liberal de Riego en 1820 es una persona que apoyó totalmente a Fernando VII se esforzó en aprender bien el castellano e incluso le escribía poesías que eran más voluntariosas que buenas porque en general eran unos ripios espantosos pero se veía que la mujer quería agradar y el gran problema es que no se quedaba en cinta ni a tiros primero empezaron para intentar que se quedara en cinta con las rogativas que era lo normal de ahí se pasó al uso de las reliquias que era lo habitual como era trasladar a la alcoba de la reina el báculo de Santo Domingo de Silos que se suponía que tenía ciertas virtudes para perpetuar la descendencia y al final se recurrió a la ciencia de la época que era la hidroterapia es decir que tuviera baños para que de alguna forma eso facilitara la concepción y pudiera dar un heredero y ahí es donde se produjo la anécdota a la que hacíamos hoy referencia en un viaje a uno de estos balnearios que generalmente eran los de Sacedón y de Solán de Cabras en pleno mes de julio con un calor espantoso mientras picaban los insectos una barbaridad y todo el mundo estaba tragando el polvo que levantaban los carruajes al paso del camino en un momento determinado Fernando VII sacó la cabeza por la ventanilla del vehículo escupió la polvareda que llenaba el aire y le dijo a un oficial de la guardia que la escoltaba de este viaje salimos todos preñados menos la reina y efectivamente es verdad que no todos salieron preñados pero la reina desde luego no quedó en cinta no solamente no quedó en cinta sino que incluso murió en circunstancias en buena medida de sorpresa y desde luego trágicas en 1827 Fernando VII tuvo que dirigirse a Cataluña para reprimir un conato de rebelión carlista la reina iba a despedirse del rey escribiéndole unos versos y resulta que en ese momento hallándose la corte en Aranjuez contrajo unas fiebres murió así el 18 de mayo de 1829 tenía sólo 25 años y de esos 25 años ni siquiera había llevado una década en España y por supuesto no le había dado el deseado heredero a Fernando VII voluntariosa había sido posiblemente como piadosa había pecado más de exceso que de defecto y había intentado hacer las cosas bien pero al final no había quedado en cinta que era lo principal que se esperaba de una reina y Fernando VII tuvo que buscar una nueva esposa vaya peso para una chica de 15 años de la época casarse con un rey y luego la maldición de una forma o de otra le siguió en Fernando VII y hubo casos peores porque alguna de nuestras reinas de España se casaron con 12 años es decir incluso en algún caso hubo que esperar a que les viniera la primera regla para poder consumar el matrimonio es decir no fue el caso de María Josefa de Sajonia el peor dentro del elenco de soberanas que hemos tenido en España bueno seguramente otros lunes podamos volver a la figura de Fernando VII porque toda su vida en fin como mínimo controvertida muchas gracias César Vidal por contarnos este pasaje de la historia y volvemos en unos minutos con nuestra sección bienvenidos historias de la historia de España con César Vidal y hoy el amor oculto de María Cristina la cuarta esposa de Fernando VII si además la que le acabó dando descendencia porque en buena medida el reinado de Fernando VII fue una sucesión ininterrumpida de esposas a la búsqueda de una descendencia que al final encima fue solo femenina y acabó derivando en las guerras guerrillas que descendencia Isabel II no es poco no digo yo que no pero evidentemente eso acabó derivando en un conflicto dinástico que fueron las guerras carlistas la verdad es que María Cristina fue un personaje excepcional desde muchos puntos de vista pero hay aspectos de su vida que son menos conocidos como fue el gran amor de su vida que era el capitán Muñoz de hecho a mediados de octubre de 1833 es decir estamos hablando de una quincena más o menos después del fallecimiento de Fernando VII María Cristina decidió retirarse descansar al real sitio de la granja cuando iba en la carroza hacia el real sitio de la granja le sorprendió una hemorragia nasal y entonces las damas que iban con ella le fueron acercando los pañuelos que tenía para intentar detener esa hemorragia con el resultado bastante poco afortunado que la hemorragia siguió se acabaron los pañuelos y entonces el que era capitán de la escolta el oficial de la escolta que era el capitán Muñoz le tendió el pañuelo bueno la verdad es que a la reina le debió de gustar muchísimo el capitán Muñoz lo que se llama un flechazo totalmente porque la verdad es que se le paró la hemorragia le devolvió la prenda al oficial y este quedó tan absolutamente conmovido que se llevó en ese momento el pañuelo a los labios y lo besó bueno parece ser que a partir de ese momento la reina llegó a la conclusión de que había descubierto el amor de su vida el problema que se planteaba era un problema sobre todo de tipo moral porque la verdad es que María Cristina si hubiera sido otro tipo de reina pues seguramente hubiera convertido al capitán Muñoz en su amante y aquí paz y después gloria pero María Cristina era una persona de convicciones religiosas muy hacendradas y entonces consideraba que la única salida que había era el matrimonio y además un matrimonio que tenía que ser secreto porque si contraía matrimonio y esto se conocía la regencia sobre la niña Isabel se hubiera invalidado y seguramente Isabel no hubiera podido nunca convertirse en reina como Isabel II para solucionar esto María Cristina citó en palacio al capitán Muñoz y entonces le dijo literalmente que estaba loca por él es la expresión exacta mire usted estoy loca loca por usted le dijo que sin su amor no podía vivir textualmente y a continuación le dijo que si quería casarse con ella bueno parece ser que el capitán quedó absolutamente presa de la mayor de las sorpresas pero aceptó en el momento y de esta forma el 28 de diciembre de 1833 es decir estamos hablando de dos meses y medio escasos después de conocerse pues efectivamente se celebró un matrimonio secreto en el palacio de oriente de tal manera que el matrimonio no lo conocía prácticamente nadie aparte de los contrayentes y además María Cristina tenía que seguir aparentando que era una viuda que no había vuelto a casarse esto dio ocasión a enormes dificultades y a episodios desde luego de una trascendencia no escasa porque en una época en la que además no existía el recurso de los anticonceptivos pues María Cristina y en aquellos palacios además donde uno estaba rodeado de todas partes pues además María Cristina tuvo ocho hijos del capitán Muñoz de los que cinco nada menos fueron alumbrados en la época en que era regente y entonces es verdad que los trajes de la época de señora pues realmente permitían ocultar algo pero claro ocultar cinco embarazos no era nada fácil no solamente esto María Cristina tenía que llevar una vida en la que no se notara en absoluto que era madre por ejemplo se dio la circunstancia de que en una ocasión tuvo que leer el discurso de apertura de las cortes a las cuatro horas y pico después de haber dado a luz y por supuesto aparentando que estaba hecha una rosa con lo cual efectivamente la situación la situación era muy difícil el 12 de octubre de 1840 cuando llevaba a casada poco menos de siete años con el capitán Muñoz y ya le había dado cinco hijos María Cristina leyó su renuncia a la regencia y entonces decidió ver si el matrimonio era válido porque había rumores continuados de que aquel matrimonio no había sido válido había sido un matrimonio secreto se había mantenido con bastante secreto porque hubo incluso jefes de gobierno de María Cristina que llegaron a preguntarle pero es cierto que está usted casada en secreto y la reina lo negó totalmente y en fin el jefe de gobierno se fue tan convencido los mentideros de la corte se sabía había gente que lo decía y sobre todo lo ideaban los carlistas los carlistas decían había una coplilla carlista que afirmaba que había más Muñozes a los que había dado a luz María Cristina que partidarios de la reina Isabel o de la princesa Isabel de modo que en este sentido la situación era difícil el 12 de octubre de 1840 como decía antes María Cristina leyó la renuncia a la regencia e inmediatamente se encaminó a Roma para que le sacaran de dudas sobre si su matrimonio era válido o no era válido la verdad es que el papa que a la sazón era Gregorio XVI se portó muy mal con ella posiblemente porque simpatizaba con los carlistas y no simpatizaba en absoluto con una señora que tenía un matrimonio secreto y que además había apoyado a los liberales de hecho le dijo que el matrimonio era inválido que además para concederle la absolución tenía que mantener una abstinencia sexual durante tres meses y además no permitió que contrajeran matrimonio nuevamente hasta que pasaron dos años lo que debió de ser absolutamente un calvario para la pobre María Cristina ahí no terminaron las cosas de hecho cuando contrajeron matrimonio pues María Cristina que se sentía muy a gusto en Italia acarició la idea de adquirir un feudo que había quedado vacante en pollo nativo y que de alguna manera se convirtiera en príncipe Agustín Muñoz que era su marido y en fin aunque el nombre secreto que utilizaba en Italia era el del señor Medina y en este sentido pues la idea de María Cristina era que el Papa que a la sazón todavía era un soberano temporal de los estados pontificios le concediera ese feudo a Agustín Muñoz y allí haberse quedado a vivir tranquilamente por supuesto la Santa Sede dijo que ni hablar y lo único que le quedó al final a María Cristina el 22 de marzo de 1844 fue regresar a Madrid cuál no sería la sorpresa seguramente de la antigua regente cuando vio que el pueblo de Madrid que sabía lo de que tenía ocho niños y que se había casado en secreto y todo lo demás la recibió con auténticos vítores de entusiasmo y de hecho en junio de ese mismo año de 1844 Isabel II que ya era reina otorgó a Agustín Muñoz el título de duque de Ríansales con grandeza de España a partir de ese momento y durante prácticamente 30 años fue un matrimonio felicísimo que además era considerado casi como la pareja modelo porque todo el mundo sabía que se quería muchísimo y sólo tuvo un momento de tristeza que estuvo relacionado con el entierro el 13 de septiembre de 1873 Agustín Muñoz falleció en San Andrés cerca de Delabre en Francia él hubiera querido realmente que le enterraran en la ermita de la Virgen de Ríansares junto a Tarancón que era de donde él era al lado de María Cristina y eso era lo que quería María Cristina también pero como había sido esposa de Fernando VII no tenía la menor posibilidad de que la enterraran al lado del gran amor de su vida por el contrario tenía que yacer junto con el resto de reinas, madres que hay en el escorial y de alguna manera una pareja que fue excepcionalmente feliz durante cuatro décadas al final se vio separada en el momento de la muerte en el momento del descanso a la espera de la resurrección de la carne por cuestiones de protocolo bueno pero vivieron una vida intensa y feliz según cuentan las crónicas parece que a pesar del Papa sí esta es nuestra historia de la historia de España hoy el amor oculto de María Cristina en la mañana de COPE historias de la historia de España bien para ambientar la historia que nos trae hoy César Vidal que es la extraña muerte de Zumalacarri vamos a atender a ese trabajo sonoro que hacen todas las semanas el cuadro de actores de la COPE que dirige Carlos Julio Anos que es el mejor cobillo con que cuenta la causa de España Dios mío no puede ser no puede ser acercarse a la silla no os preocupéis no es nada solamente se trata de un arañazo en la pierna pero señor hay que examinar esa herida dejad hacer al médico no hace falta que os diga la importancia que tenéis para el ejemplo de don Carlos seguro que no es tanta como vosotros pensáis os digo que no es nada dejadme verla al menos está bien sea pero sed breve esta herida carece de importancia bueno don César ¿quién era Zumalacárregui? y en primer lugar ¿esta ambientación responde aproximadamente a la verdad histórica? bueno sí yo creo que responde bastante bastante aproximadamente Tomás de Zumalacárregui yo creo que es uno de los genios militares que ha tenido la historia española y además un genio militar en buena medida autodidacta si se puede permitir la expresión él se alistó voluntario para combatir a los invasores franceses durante la guerra de la independencia cuando concluyó la guerra contra las fuerzas de Napoleón ya era capitán y de hecho volvió yo diría y es la parte más conocida de su trayectoria militar en el momento en que en 1833 estalla la primera guerra carlista o guerra de los siete años Zumalacárregui era un personaje absolutamente impresionante la forma en que tenía que combatir a los ejércitos isabelinos era de una enorme inferioridad en términos logísticos prácticamente no tenía un entramado con el que defenderse contra esos ejércitos que defendían la causa de la princesa isabel y de hecho durante un año y pico no dejó de asestar derrotas a todos los ejércitos que entraban en la zona del país vasco navarro es decir lugares como Viana Alegría Villafranca Tolosa Eibar Ochandiano y muchos otros fueron precisamente aquellos en los que Zumalacárregui demostró una valía militar absolutamente extraordinaria se le ha comparado en ocasiones con Napoleón posiblemente de manera un tanto exagerada pero no cabe la menor duda de que era difícil pensar que se pudiera hacer más con menos llegados a este punto a mediados de 1835 y en un intento de romper el impas que se había producido en la primera guerra carlista el pretendiente carlista don Carlos ordenó a Zumalacárregui que atacara Bilbao que tomara Bilbao como una manera de forzar el reconocimiento de la causa carlista en las cancillerías europeas la idea era que si efectivamente el ejército carlista dominaba alguna de las capitales se produciría ese reconocimiento porque es imposible sin un reconocimiento internacional recibir de alguna manera la posibilidad de ganar una guerra civil Zumalacárregui era partidario no de atacar Bilbao sino de atacar Vitoria porque le parecía que era más fácil porque Vitoria de alguna manera contaba con un elemento menos liberal Bilbao en sí era una ciudad fundamentalmente liberal y en ese sentido al final acabó doblegándose a los consejos de la camarilla de Carlos III muy en contra de su punto de vista el día 12 de junio de 1835 Zumalacárregui envió una carta a la persona que estaba al mando de la defensa de Bilbao que era el conde de Mirasol dándole tres horas para que se rindiera por supuesto el conde de Mirasol no solo no capituló sino que pronunció un extraordinario discurso instando a la gente a defender la causa de la libertad y el día 13 comenzó para sorpresa de los isabelinos el bombardeo de Bilbao en apariencia Bilbao no hubiera podido resistir es decir la resistencia de los liberales fue una resistencia encarnizada pero parecía que finalmente los carlistas acabarían venciendo y en ese momento se produjo un episodio que cambió totalmente lo que fue el asedio de Bilbao y es el hecho de que Zumalacárregui que estaba asomado en un balcón viendo cómo se desarrollaban las operaciones de pronto fue herido por una bala en la pierna izquierda esto en principio no hubiera tenido mayor importancia como veíamos en esta teatralización que antecedía esta parte del programa porque realmente la herida no tenía una especial importancia pero la verdad es que las fuerzas carlistas no contaban con un servicio médico y Zumalacárregui acudió a un curandero que le acompañaba que se llamaba Petriquillo al que odiaba a muerte un inglés que se llamaba Borges que era médico que iba con los carlistas que era un carlista convencido y un legitimista inglés y que desde luego le parecía que aquello era un disparate y que podía acabar muy mal efectivamente acabó muy mal Petriquillo se ocupó de extraer la bala posiblemente provocó una infección en la pierna de Zumalacárregui y el 24 de junio de 1835 en Cegama Zumalacárregui entregaba su alma a Dios porque murió y a partir de ese momento la verdad es que la causa carlista en términos militares ya entró en un periodo de deterioro en el cual solo el general Cabrera conseguía resistir en el maestrazgo y que concluyó finalmente pues con la victoria Isabelina ¿De dónde vino la bala? Pues esa es una cuestión que se ha discutido muchas veces yo en una de mis novelas juveniles que se titula Bilbao no se rinde jugaba con la tesis de que había sido un atentado es decir de que una persona que quería vengarse de los fusilamientos que habían realizado con prisioneros los carlistas iba a buscar a Zumalacárregui y en un momento determinado leería por supuesto esto es novelado y no hay en absoluto ninguna prueba de que aquello fuera un atentado político yo me inclino a creer que aquello fue simplemente una bala perdida una bala perdida que pudo venir de un fusil Isabelino o pudo venir incluso de un fusil carlista mal apuntado es decir en ese sentido existe eso que se llama fuego amigo de manera eufemística y que muchas veces hiere a los propios compañeros de armas y yo creo que realmente ahí el problema no fue tanto la bala como la manera tan inexperta tan incompetente en que se trató la herida y que finalmente acabó derivando la muerte de Zumalacárregui bueno pues este es uno de esos misterios que nos gusta abordar don Luis Suárez vamos a hablar vamos a referirnos hay preguntas de los oyentes sobre sus dos últimos libros la biografía de Isabel la Católica Isabel I Reina y el libro Los Judíos que acaba de salir hace prácticamente un mes aproximadamente uno de cuyas partes precisamente se refiere a la historia de los judíos en España yo recuerdo un libro que publicó en Mafre sobre la expulsión de los judíos extraordinario en el 92 que además a mí me sirvió mucho para hacer aquella historia de los judíos en España en televisión donde conté con el testimonio de don Luis Suárez hay bastantes preguntas pero hay una absolutamente actual como pasa siempre con la historia y siempre vemos el pasado a través del presente nos pregunta un oyente ¿qué hay de cierto y qué hay de mito en la política de Franco con respecto a los judíos en la segunda guerra mundial? es verdad que salvó a muchos esto es parte de la propaganda ¿qué hay de realidad? la realidad es que el punto de partida se sitúa en el reinado de Alfonso XIII y durante el gobierno de don Miguel Primo de Rivera cuando al acabarse en Turquía el régimen de las capitulaciones España tomó una decisión sumamente importante y es reconocer a los sefardíes el derecho a ser ciudadanos españoles esto ya tuvo cierta importancia en aquellos años 20 porque permitía defender los intereses de los sefardíes en países donde estaba empezando el antisemitismo pero luego cuando se produce el alzamiento nacional en 1936 hay una aportación judía se está hablando mucho de la aportación judía al bando rojo pero no al bando nacional los judíos de Marruecos y los judíos de Rumanía aportaron dinero para la causa de Franco creando así un compromiso que no había más remedio que respetar los dos compromisos cuando empieza la persecución contra los judíos tanto en Alemania como en Italia en el año 1938 hay una consulta del papa a España en este momento el ministro de Asuntos Exteriores el conde de Jordana acerca de si España va a seguir la misma política y la respuesta es no y a los representantes judíos se les dice mientras este régimen dure ustedes no tendrán preocupación ninguna entonces hay dos momentos de acción un primer momento cuando todavía no se sabe bien qué va a ser la persecución contra los judíos los informes que van llegando es que hay una discriminación pero todavía no se conoce lo que va a ser el holocausto y entonces en ese momento lo que se hace es una política pasiva por así decir se deja entrar a todo el judío que venga cruzar por España y en fin etcétera y no se hace ninguna otra labor y se otorga a todos los sefardíes que lo piden documentaciones españolas que les permite ponerse a cubierto muchas veces ir a América o al norte ir a América o permanecer en el mismo sitio esto fue muy eficaz en Rumanía y en Grecia en donde Romero Radigales que estaba casado además con una judía montó lo que podríamos llamar hasta un barrio de refugio salvando a mucha gente pero el problema verdadero empieza a partir de 1942 que es cuando empieza el exterminio judío y entonces ya hay una acción evidente y positiva por parte de España Aynabni ha llegado a estimar que se salvaron unos 46.000 judíos gracias a las acciones directas es decir aparte de los que pudieron cruzar por España sin inconveniente pero hubo una acción directa una acción directa que hacen los embajadores españoles bueno se ha hablado mucho de Hungría y de de la porque aquello fue muy espectacular es decir montar una operación para sacar a judíos que ya iban en camiones hacia el campo de concentración de Dachau no sabemos si Dachau o no sé o algún otro traerlos nuevamente a Budapest salvarles la vida eso es muy importante o aquella otra de alquilar un tren para traerlos a la frontera española yo diría que hubo una operación de salvamento ningún judío que llegó a España según las estimaciones que el Mossad israelí ha conseguido hacer fue devuelto pero claro siempre nos queda un poco el remordimiento si no se pudo haber hecho más claro que en las circunstancias aquellas es muy difícil dar una respuesta porque es posible que si se hubiera intentado más se hubiera conseguido algo contraproducente una mayor persecución hay un momento en que al embajador español en Berlín a Himmler le maltrata diciendo ya está bien ya estoy hasta las narices de toda esta pero indudablemente todas las cosas tienen raíces lejanas y yo insistiría la decisión en la época de Primo de Rivera y Alfonso XIII fue lo que creó el gran pues don Luis yo creo que para mucha gente los datos que al final los datos son los que van a misa como solemos decir son fundamentales vamos con alguna pregunta a don César de las muchas que le mandan a don Luis acerca de Isabel la Católica si vamos con ello Isabel la Católica tenía que haber sido precedida en el trono por su hermano Alfonso pero su hermano Alfonso muere en el curso de una cena en la que le sirven una trucha empanada bueno estaba la trucha envenenada si esto fue así ¿quién estaba detrás de ese intento de matar a Alfonso? yo es que no creo que hubiera un proceso de envenenamiento para mí se trata de un accidente es decir un chico de mala salud que probablemente toma una cena en malas condiciones y se produce como en el caso de su mala carga y de que hablaba usted antes se produce un mal tratamiento y por consiguiente es un accidente para Isabel la católica es una sorpresa lo que pasa es que en este tiempo cada vez que hay la muerte de un gran personaje enseguida se dice el envenenamiento no hay ninguno de quien no se diga que ha sido envenenado pero los historiadores tenemos que ser más serios que eso ¿no? bueno una cuestión más en su libro aparece la relación digamos no de contiguidad sino de complementariedad necesaria entre Isabel y Fernando en general los historiadores el otro día hablábamos la semana pasada con Hugh Thomas decía bueno necesitamos una biografía de Fernando comparable a las que pues Luis Suárez o Fernando de Zalbaix han hecho de Isabel pero la estoy preparando esa biografía pero hombre ya veremos a ver cuando la consigo acabar porque veo esa necesidad es decir usted también entiende que el problema está en que un rey o una reina ha digamos no ha ocultado pero ha hecho un poco más opaca la figura del otro a mí me parece que ahí lo que encontramos es un caso de absoluta complementariedad Isabel que es casi milagroso por cierto es casi milagroso Isabel que horas antes de morir hace una reflexión en voz alta diciendo que lo que más debo agradecer a Dios es el marido que tuve el mejor rey de España Isabel tiene una tendencia más hacia lo que podríamos llamar el sentimiento es más mujer fundamentalmente más mujer mientras que Fernando tiene una tendencia más hacia lo que podríamos llamar la racionalización y por consiguiente esto crea un complemento por ejemplo llega Colón es indudable que el plan de Colón es un disparate absoluto y tienen razón los sabios que lo han estudiado Fernando el católico desde un punto de vista racional no vamos a ninguna parte entonces interviene Isabel con su intuición sensible pero vamos a ver ¿qué perdemos nosotros en gastar un poco de dinero en que vaya por el Atlántico y no sabemos si encontrará islas por ahí como se encontraron Canarias y Azores y tal porque algo debe de saber y entonces es cuando Fernando reacciona y dice ah pues bueno es verdad entonces es esa complementariedad la que tiene tanta importancia en otras ocasiones por ejemplo la defensa del Rossellón la reconquista del Rossellón que es lo que obsesiona a Fernando tiene el contrapeso de Isabel y dice no primero tenemos que ir a Granada ah bueno pues muy bien primero tenemos que ir a Granada pero ¿quién es el conquistador de Granada? Fernando Isabel ahí es podríamos decir la figura de fondo la que está animando a la gente y tal pero el que está tomando las decisiones y el que hace que la guerra sea definitiva y corta es Fernando es muy difícil separar a uno de otro bueno este es entonces el gran reto para la historia y también digamos para la cultura nacional española para la idea de España por desgracia tenemos muchísimos correos pero es que se nos va el tiempo volando vamos a quedar don Luis un día para hablar exclusivamente de la relación de los reyes católicos si le parece y es que tengo además una buena noticia de historia actual para despedirnos me comunican que Gallardón acaba de retirar la subida de los impuestos del IBI bueno lo del IBI si es el de las viviendas vacías no tenía más remedio porque además no lo podía cobrar esperemos que sea una parte de la retirada general de impuestos es una noticia de ahora mismo que ahora mismo en las noticias de las 12 van a desarrollar nuestros compañeros de los servicios informativos así que con esta noticia de historia actual aplicada muy buena noticia está buena noticia esperemos vamos a ver la letra pequeña porque luego una cosa es la realidad y otra la propaganda muchísimas gracias Rosana hasta mañana César muchísimas gracias y Dolby Suárez muchísimas gracias por estar con nosotros y quedamos emplazados para dentro de muy poco hablar de los dos de los Reyes Católicos gracias y a todos ustedes amigos sigan esa noticia vamos a ver que nos depara esta vez Gallardón a ver si esta vez la noticia es buena en nuestra información de las 12 gracias y hasta mañana a las 6 gracias y hasta mañana a las 6 pas